¡Suscríbete al canal! 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 El año que viene vemos, dice, pero ahora no rompamos. Y aquellos que quieren romper todo le dicen, ya está, rompamos y tomemos este año y medio que nos queda como un relanzamiento político. ¿De qué? Del albertismo. Para marcarse y diferenciarse del kirchnerismo. De todos modos, hay un problema grande aquí. La espalda política de Cristina es pesada, pesada. ¿Puede lidiar Alberto Fernández con una Cristina díscola? Difícil, bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Porque en el frente externo está la oposición, que está buscando posicionarse. Además de la diferencia que si bien existen, Alberto Fernández sabe que no necesita una disputa interna. Por lo tanto, a la línea rompedora, como le dicen, línea rompedora del albertismo, Alberto le dice, esperemos, vamos a ver, todavía no sé qué es lo que voy a hacer. Esa es la situación de lo que está sucediendo. Hablan de una agenda paralela, de que Cristina mantiene reuniones para desgastar políticamente al presidente. Y si se toma en cuenta que dentro de esa agenda paralela, Cristina Fernández de Kirchner no ha tenido la mejor idea que decir, aquí no solamente es tener una banda y un bastón de mando, el poder es otra cosa. Una clara crítica al presidente Alberto Fernández. ¿Qué pasó ya? Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó ya? La inflación del mes de marzo, que era lo que se temía y se espera que sea la más alta de este año. No quieren que sea más alta las próximas, la de abril, mayo y demás. Entonces, si ya pasó lo más difícil, enfrentemos este desafío. Otros le dicen no. Pasar lo más difícil y enfrentar a Cristina sería realmente terrible. Cristina con su no positivo, el no positivo de Cobos, una situación de disputa bastante, bastante complicada. Estas consecuencias son las que se están viviendo a nivel nacional con la polémica entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí, acá el presidente tiene la última palabra. ¿Qué maneja el presidente? ¿La lapicera y no el tintero? ¿O va a demostrar que maneja las dos? La lapicera mía y el tintero también. Yo soy el presidente. Todavía no se sabe. Van caminando al 2023 negociando política o sin negociar. De todos modos, en las próximas horas va a haber un perfil un poco más claro en torno a esta situación. ¿Se animará Alberto Fernández? Le convendrá. La decisión la va a tomar en las próximas horas. 38 minutos han pasado ya de las 6 de la mañana. Aquí estamos nosotros arrancando con fuerza, con ganas en esta mañana espectacular. Y le abrimos la ventana a usted, señora, señor, para que vea que de esta manera estamos amaneciendo en la capital Tucumán, en la provincia de Tucumán. Un día bastante diáfano, bastante diáfano. Circulación vehicular para esta altura de la mañana. Circulación vehicular normal para esta altura de la mañana. Agüita, al parecer, no va a haber en la jornada del día de hoy. Creo que algunos atribos de que va a desaparecer por esta semana hay. De todos modos, el pronóstico lo vamos a estar escuchando en minutos nada más. Preste atención. Luces bajas, encendidas siempre. Siempre circule con precauciones. Tenga mucho cuidado con el tema del tránsito. Mucho cuidado. ¿Cómo estás, Walter? Buenos días. Bienvenido. ...con ustedes en esta jornada de lunes y la verdad con un clima que se va a mantener así con estas condiciones muy buenas y agradables en cuanto a los registros de temperatura que se van a marcar en este otoño, en este lunes, que ya comienza esta semana, que va a ser completita, le digo, ¿no? Así que prepararse en cuanto a esto que se refiere el clima que le vamos a informar a continuación. ¿Qué es lo que dice para hoy la jornada? ¿Cómo se va a presentar? En este momento tenemos 13 grados, 9 décimos de temperatura. Aquí en el Jardín de la República, 89% de humedad. La visibilidad alcanza los 12 kilómetros, pero va a estar presente el solcito durante prácticamente toda la jornada en lo que se refiere al clima. En este sentido vamos a estar informándoles en lo que se refiere a la cuestión climatológica. Pero también tenemos que dar cuenta de esta situación. Una máxima de 26 grados será el registro de temperatura en lo que acontece al Jardín de la República. Fíjense por acá, tenemos lo que va a ser el día martes. Muy bien, gracias. Martes vamos a tener este registro de temperatura. Dice mínima de 12 grados, máxima de 25, con cielo ligeramente nublado. Para el miércoles iguales condiciones, con 15 de mínima, 26 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. Pero el jueves anticipa una probabilidad de chaparrones, nada más dice, con un 40% de que esto ocurra para el próximo jueves. Atención. Y en lo que respecta al viernes, sí, el jueves, dice, durante la madrugada y parte de la tarde, noche, anuncia esto. Mirá, muestras nubecitas con algunas precipitaciones en lo que va a acontecer en la jornada del día jueves. Y ya para el viernes, anticipa cielo parcialmente nublado, también con una mínima de 15, una máxima de 27. Y sábado y domingo, en lo que se viene, es al fin de semana, a disfrutarlo porque va a ser, sí, en familia, obviamente, lo que hace a los registros de temperaturas, 15 de mínima, 29 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado. Y el domingo, ahí está en familia, 18 de mínima, 28 grados de máxima, es lo que va a acontecer en cuanto a los registros de temperaturas para esta semana y que va a ser linda y agradable por ciento en cuanto a las temperaturas que vamos a tener, ¿no?, de registro. Mañana fresca, sí, lo que van a ser tardes templadas. Walter, te aprovecho, ¿qué pasó a la madrugada? Contame un poco, ¿eh?, hubo un accidente, ¿no? Sí, vamos a mostrarles imágenes de lo que acontecía el fin de semana. Esto es en lo que se refiere a los regresos prácticamente. Ojo con eso, ¿eh? Sí, sí, ahí vamos a ver alguna de las imágenes que estamos mostrando en este momento. Gracias, Walter. Es precisamente en una de las intersecciones, la ruta 9, kilómetro 1310, es lo que estamos viendo, imágenes frente al country Los Nogales. Bravo. Y de acuerdo a lo que tenemos datos, fue entre un automóvil y una motocicleta este accidente. Apa. El automóvil aparentemente circulaba sin las luces reglamentarias correspondientes. Vamos a ver otra de las imágenes también que tenemos por acá. Mucho. Y fíjate vos que de acuerdo a lo que indican alguna de la crónica que menciona esto, sin luces también cruzó la ruta en forma perpendicular. Bravo. Y la moto allí lo embistió. El tráfico se complicó por esas horas y logrando así esta situación que mostramos que, bueno, mucha gente que regresaba de los distintos destinos turísticos del fin de semana tuvo que esperar un rato hasta que actuó allí la emergencia con el 107. Choc en cadena hubo, inclusive en algunos lugares. Ayer casi sucede en San Javier, estaba bajando de San Javier, casi un accidente en cadena, la gente anda desesperada, enloquecida, quieren llegar todo a la misma hora, es imposible eso. Salen como locos, vuelven como locos, o por lo menos salen tranquilos y vuelven como locos y pasa eso, ¿no? Bueno, también ocurrió en la ruta 9, casi llegando a la zona de los puestos, antes de llegar a Tremas de Riondo, también se pudo observar un accidente de un motociclista que cayó pesadamente al pavimento, aparentemente rozado por el efecto del viento de un camión, y estas circunstancias, si no llevaba el casco puesto, podía haber pasado cualquier fatalidad, pero por suerte recibió heridas leves nada más. Así están las condiciones en lo que se refiere a las rutas de Tucumán. Y ya sabe que se comunica durante la mañana con nosotros, ¿a qué teléfono? 381-338-6797. Este número telefónico va a participar con la comunicación mediante mensajes de texto, allí nos envía fotografías, videos de lo que sucede en su zona o su barrio. Estamos esperando allí la comunicación con usted, señora, señor. Muy bien, muchas gracias, avanzamos la mañana, la información no descansa nunca, como bien puede ver, tenemos de todo, el deporte no descansa, casos policiales para destacar y muchísima información, muy buenos días, bienvenida. Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, y así lo decías vos, pasó el fin de semana y pasamos un montón de acontecimientos deportivos, porque se jugó la Copa de la Liga Profesional, jugó Boca, jugó River, jugó Atlético Tucumán, y también por la Primera Nacional, jugó San Martín de Tucumán, así que vamos a estar desarrollando todo eso, y por supuesto, la inseguridad que no da respiro en nuestra provincia, hechos que acontecieron realmente es demasiado grave, y hablamos de un presunto abuso sexual a un joven discapacitado, y bueno, por ahí, hoy, cuando dejas la casa sola, lamentablemente, yo creo que nadie sale tranquilo, tres mujeres fueron aprendidas por intentar robar una vivienda mientras sus dueños no estaban, así que vamos a desarrollar esto y muchísima más en el transcurso de la mañana. Muy bien, vamos a hablar con César Pelio, y le queremos preguntar, ¿por qué es tan difícil el tema de la seguridad? ¿Por qué la inseguridad? Seguridad versus inseguridad, la cuestión es que es un problema latente de hace años en la provincia, y la política no descansa, la economía no descansa, y toda la información, por supuesto, adelante, bienvenida otra colega. Buen día, buen día para todos, buen comienzo de semana. Y sí, como bien decís Adrián, la información no descansa, y para hoy tenemos muchísima. Vamos a hablar de inflación, fue la más alta en 20 años, así es como bien escuchan, la más alta desde el 2002. Por otro lado, vamos a hablar de la interna radical, que continúa, por supuesto, en cuanto a la política. Vamos a hablar de la vacunación antigripal y de muchos temas más. Bueno, ahí está, tenemos un detalle de lo que va a pasar en la jornada. De esa manera, abrimos la mañana del día de hoy. Ya sabe, nos puede ver, nos puede seguir, nos puede escuchar, y acá le damos toda la información. Y estamos en toda la provincia y en todo el mundo, claro, nos puede mirar a través de estas señales la televisión, obviamente, Canal 28.1, televisión digital abierta allí en toda la provincia de Tucumán. Estamos con América Tucumán en vivo. También por Canal 5 de CCC. En Canal 12, la señal de Super Canal. Canal 15, señal de Claro. En YouTube, allí nos encuentras como América Tucumán en vivo. En Facebook como América Tucumán en vivo. Y en Twitter también nos encuentras como arrobaamérica-tucumán. Y nos escuchan a través de las siguientes radios. A través de Radio FM Ciudad 87.9 en nuestra capital. También a través de Radio FM 9 de julio. La 9, 90.5 en San Miguel de Tucumán. De esta manera, así estamos conectados con todos ustedes, amigos televidentes y oyentes de las radios. Muy bien, y nosotros ya con todo ese panorama acercándonos, todavía falta para las 7 de la mañana. Estamos en condiciones de titular la jornada. Titular no solamente en local como hicimos recién con las colegas, sino también a nivel nacional e internacional con algunos de los diarios más importantes del país. Y estos son los principales titulares de los diarios de la República Argentina. Comenzamos entonces con la tapa de Diario Clarín que dice en su portada. Con Cristina enojada, la Corte reasume el control de la magistratura. Para contrarrestar las tomas, el gobierno compra tierras que manejará una funcionaria de Grabois. El Papa más lejos de Alberto Fernández y más cerca del cristinismo. Y también lo destaca en títulos con fotografía muy amplia. Es decir, último rey del TC tuvo su gran despedida. Más titulares, esta vez en la portada del diario Bae Negocios. Dicen títulos, la aceleración inflacionaria modera la expectativa de crecimiento anual. Cristina contra la canasta judicial, la asunción de Rosati en la magistratura. Subsidios y prestaciones quintuplican el déficit. Startups locales recuperan el nivel de inversión. Ahora los títulos corresponden a este diario. Atención, vamos a mostrarlos por el portal del diario Ámbito Financiero. Guzmán viaja a Washington y se reúne con Georgieva. Cafiero en Roma con Francisco. Carne, consumo, vuelve a caer 47 kilos por habitantes. Y la renta inesperada elevarían ganancias. Más títulos, esta vez en la portada del diario Crónica. Triunfazo de River 2 a 1 ante Banfield. Y también destaca lo de Semana Santa, casi 5 millones de personas viajaron por el país y gastaron más de 45 mil millones de pesos. Boca no levanta en un bar de dudas, 1 a 1 salió contra la luz. Y un dato alentador, coronavirus no hubo muertos por primera vez en dos años. Fueron los principales titulares de los diarios de nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Y si a esto, a toda esta información, le sumamos algo que es muy importante también. Estamos hablando de la plata. Obviamente que la mañana es un poco más placentera. Cronograma de pagos. Y así es a prepararse, porque van a percibir sus saberes correspondientes. Jubilados, pensionados, administración pública. Bueno, conocemos en detalle, de acuerdo a lo que estamos por mostrar las filminas allí, quiénes van a percibir sus saberes correspondientes en el día de hoy. Atención, jubilaciones y pensiones menores a este monto, 36.676 pesos. Corresponde entonces, para este día 18 de abril, documentos terminados en 5. 19 de abril, documentos terminados en 6. Asignación universal y familiar por hijo. Hoy lunes cobran los DNI terminados en 4. Y mañana los DNI terminados en 5. También corresponde informarles el complemento para el salario familiar. Serían el día de hoy, documentos terminados en 4. Mañana, 19 de abril, documentos terminados en 5. En el caso de la asignación por embarazo, hoy cobran los DNI terminados en 3. Y mañana los DNI terminados en 4. Y también tenemos que informarles acerca de la asignación por prenatal y maternidad. Corresponde a esta fecha, 18 de abril, documentos terminados en 4 y 5. Mañana, 19 de abril, documentos terminados en 6 y 7. Y ahí está, el bono para jubilados y pensionados del mes de abril, ¿no? Recordemos, comienza a pagarse. Va a comenzar a pagarse hoy, como bien decís Walter, los DNI terminados en 0. Y mañana los DNI terminados en 1. Y estos son los 6.000 pesos que se les va a comenzar a pagar, recordemos, para jubilados y pensionados a partir del día de hoy. Muy bien, por única vez, le digo porque por ahí nos preguntan en la calle. No es mensual y queda, esto es por única vez. Son 6.000 pesos por única vez para que lo tengamos en cuenta a partir de la jornada del día de hoy. Y no nos olvidamos del rinconcito cabulero lo que ha pasado el fin de semana. Y los que tuvieron la oportunidad de apostar allí y jugar en lo que hace a la quiniela. Bueno, a ver qué sucedió el fin de semana, cómo salieron las apuestas. Y los premios ganadores son los siguientes, vamos a conocerlos en detalles. Vamos con el rinconcito cabulero. A la cabeza el primer número, el 3.821. El 21 es... La mujer. En segundo lugar, el 4.601. En tercer lugar, el 9.581. En cuarto lugar, el 4.037. Y por último, en quinto lugar, el 3.684. Reiteramos, a la cabeza el número ganador es... El 3.821. Y el 21 es... La mujer. Ahí está el primer premio que se puede conocer de la quiniela del fin de semana, para que quede claro. Muy bien, ahí está entonces. Arrancamos la mañana de ese modo con muchísima información. Lo anticipábamos recién por un supuesto hecho de abuso. Una persona que obviamente tiene detrás los pasos de la justicia. Así es, porque este sábado fue detenido, acusado de abusar a un joven con discapacidad y retraso madurativo. Estamos hablando de este sujeto de 53 años que fue detenido por la policía de la unidad regional. Ha acusado de abusar de un joven de 26 años. Por supuesto, la justicia lo ha puesto a disposición para llevar toda la investigación correspondiente. Este es un caso que ha sucedido este fin de semana. Hablando de lo que fue el día sábado. Por supuesto, la justicia ya está evaluando todas las investigaciones correspondientes, pero mientras tanto, el acusado ha sido detenido. Cambiamos de tema rotundamente. Lo hemos anticipado la semana pasada, que ha sido una semana corta. La pasión de Cristo con alta repercusión. Así es, Adrián, volvió la pasión de Cristo la clásica obra de Carlos Canán, que se llevó en Tafí del Valle con cientos de personas que estuvieron así, más allá del frío, con 9 grados aproximadamente, bastante frío. Ahí podemos ver imágenes de lo que fue la obra que, después de dos años que no se realizaba por la pandemia, regresó. Una obra muy emocionante, ya que, como bien sabemos, pasa por toda la vida de Jesucristo. Ahí podemos ver un grupo de actores. Muchas fotos, muchas fotos muy lindas. El grupo de actores, pequeño, porque participaron 150. Y, como decíamos, cientos y cientos de personas, muy abrigadas, porque hacía mucho frío, que disfrutaron de esta obra que no se pudo realizar. Ahí vamos con una manta, mirá, la manta que no falla. Ay, claro. Que se pudo realizar después de dos años. Por la pandemia. Exactamente. Mirá, muchas familias concurrieron, ¿no? Mirá qué lindo. Escena, ¿sabes? Hermoso. El paisaje... Natural, ¿no? El paisaje de fondo. Como vemos también, todo lo que es la escenografía. Y algunos que pasaron frío, ¿no? Sí, mucho frío. La escenografía que acompaña. Y la ambientación, obviamente, de Carlitos Canay, que lo hemos tenido acá. Ya sabemos que es un grande. Está Carlos, con poncho. Emponchado. En ponchado, ¿eh? Mirálo, Carlos. Muy bien. Con un grupo de actores también. Qué lindo, realmente. El padre Carlos Sánchez también estuvo presente. Sí, también. Ahí lo vemos. Estuvo participando. Ah, está el padre. Sí, sí, en presencia en la obra. Sí, fue a... Así que de esta manera se volvió a revivir esta clásica obra con un fondo característico de nuestra provincia. La provincia, las montañas, el paisaje. Sí, un Jesús muy particular este año, al parecer. Pero bueno, lo importante es que fue un momento muy emocionante, un momento para pasar en familia. Así que se volvió a vivir esta clásica obra tan esperada. Qué lindo, hermoso, ¿eh? Sí. Qué hermoso. La primera vez que lo veo a Jesús. Sí. Muy lindo, ¿no? Hace mucho que no voy. Qué bueno que está. Yo podría ser tranquilo. Yo quería cortar eso, Adrián, pero te decía que por qué no te dejas la barba y vemos el año que viene... Hacer de Jesús. Ese es el protagónico ahí. Dios mío. Qué desafío, ¿no? Sí. El tema de Hacer de Jesús. Después la gente te reconoce en la calle y te cuentan los mismos actores. Yo tenía oportunidad de entrevistarlo y dice que la gente se mete tanto en el personaje que casi cree que vos sos santo. ¿Me entendés? Es bastante... Yo veía cuando iba a cubrir la pasión para los canales, el 8 o el 10, no recuerdo cuál, y al personaje de Jesús le cuesta mucho salir de la escenografía porque la gente se le empieza a acercar cuando termina la obra y no lo deja porque quiere fotos, fotos y demás. Un papel bastante, bastante peculiar para una persona común, ¿no? Acelera mucha emoción, la gente se mete en la historia y bueno, realmente es un momento muy lindo, principalmente para las familias que van a compartir y como vemos en la foto, algo muy lindo para vivir en familia con amigos, más allá del frío, con todo el paisaje de fondo. Bueno, las imágenes dicen todo, ¿no? Yo les he contado que he tenido la oportunidad de ir a cubrir una vez en donde una persona se abalanzó sobre uno de los romanos, que era el que le pegaba el latigazo a Jesús, se abalanzó y lo ha golpeado y el actor seguía actuando, por supuesto, para no dejar su personaje, pero ha tenido que ser contenido porque el personaje realmente, la gente se mete mucho en eso que viste que es el lugar ideal, ha pintado con características. Bueno, también es lo que transmiten los actores porque no todos los actores tienen esa magia de poder transmitir y llegar al público con esa facilidad, por lo que me estás contando debe haber sido un actorazo. Es una obra con mucho carisma que muestra cada uno de los protagonistas que participan de esta obra y como todos los años cada vez adquiere mayor presencia. Muchos turistas que han llegado a distintos puntos del país se han encontrado con esta linda sorpresa porque todos, se ha comentado mucho esta obra representativa de lo que es la pasión y tal es el punto que muchos han venido precisamente a esta zona de Tafiel Valle para tratar de presenciar en vivo y en directo lo que allí ocurría con esta obra. Y recordemos que no solo se llevó a cabo en Tafiel Valle, para quienes no tuvieron la posibilidad de ir, también se realizó en el Parque Nuevo de Julio y en otros puntos de la provincia. Muy bien, ahí está, la pasión de Cristo, fin de semana, Pascua que ya pasaron, semanita corta, semanita turística. Avanzamos nosotros, la pasión también en el gobierno, bastante complicada, habló Cafiero y obviamente dentro de esta polémica Walter, ¿no? Y habló de las internas que hay en el oficialismo, obviamente que Santiago Cafiero, de él estamos hablando, no es una figura ni es un hombre cualquiera dentro de lo que hace al seno del Gabinete Nacional, es una persona importante dentro de lo que hace a la presencia junto al presidente Alberto Fernández. Él da su opinión y es prácticamente una voz cantante del presidente en este sentido y sobre todo la disputa, las peleas internas que hay entre el sector que pertenece a Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. Al respecto vamos a escuchar a Santiago Cafiero, canciller argentino, quien se expresó de la siguiente manera. Nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo, digamos. Un funcionario ha manifestado que está en contra del rumbo que se ha trazado. Todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el presidente. Y si no están de acuerdo, nadie está obligado a pertenecer a un gobierno en el que no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado. Coincidir con el rumbo que ha fijado el presidente. Hoy se expresa una derecha antidemocrática y profundamente autoritaria y ese es el verdadero contrincante. No es un contrincante interno. También tenemos que entender que hay muchos compañeros que tienen poca notoriedad y la tratan de buscar a partir de dar declaración. Yo puedo tener diferencias de mirada con Máximo, con algún compañero de la Cámpora o con Cristina misma. O con Cristina misma. Te aseguro que el proyecto de país, la idea de país que ellos defienden y representan es la misma que la que defiendo yo y represento yo. ¿Le crea a Máximo cuando dice que él aboga por la unidad pero después dice que es casi imposible llegar a fin de mes? Sí, claro que le crean. Yo creo que Máximo trabaja para la unidad. Trabaja para la unidad. Hoy lo que se está dando es que hay velocidades diferentes. Los trabajadores formales, los trabajadores industriales están con una recuperación distinta, con actividades distintas y los trabajadores informales no. Eso genera naturalmente la tensión hoy. Pensamos que la salida para la Argentina es generando trabajo, no repartiendo planes. Es generando trabajo, no repartiendo planes. ¿Extraña la jefatura de gabinete? No, para nada. Estoy muy bien acá, cumpliendo una función, hasta que el presidente me encomiende otra cosa o ninguna y yo lo voy a seguir acompañando. Y lo mencionaba así de esta manera. Nadie dijo específicamente en sus dichos. Nadie está obligado a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo. Y obviamente que hace clara referencia esta interna que se lleva adelante dentro del oficialismo. Cambiamos de tema, descomprimimos con deporte. Sub-17 ya se preparan, se viene Brasil. Ojo con eso. Adelante. Sí, porque hoy a partir de las 12 y 30 horas de Argentina, la selección sub-17 se va a enfrentar ante Brasil y ayer tuvo su último entrenamiento para enfrentar al seleccionado brasileño que lo tenemos siempre, siempre en casi todos los mundiales, en casi todas las finales, siempre Brasil metido en el medio. Bueno, de esta forma el combinado nacional culminaba la fase de grupos con tres victorias, 2 a 1 ante Bélgica, 3 a 0 ante Portugal y 2 a 0 contra Francia. De esta manera llegaba a esta final que se va a disputar hoy, 12 y 30 horas, el seleccionado argentino en este mundial de fútbol que se está llevando a cabo en Francia. Qué karma Brasil, eh. Qué karma. Estamos en todos lados, es impresionante. No te podés descuidar, siempre está Brasil, eh. Siempre, siempre presente. Es como el sol. Bueno, pero lo mismo deben decir de nosotros, ¿no? Sí, lo mismo. El Papa es argentino, los mejores jugadores del mundo son argentinos. Temor a Messi. Sí, Messi, Armando, Diego Armando Maradona. Ahora se viene, ya vamos a hablar y vamos a seguir desarrollando de argentinos que quieren que ver con el deporte que la están rompiendo a nivel mundial. Muy bien, gracias, muchas gracias. Dos minutos han pasado de las 7 de la mañana. El contexto político realmente, no sé si decir delicado porque pasa a nivel nacional, pero también en la provincia. No se olviden de la disputa fuerte que tuvo Osvaldo Jaldo con Juan Manchur. Después se calmaron un poco las aguas. Bueno, la cuestión es que ahora hay otra nueva disputa. Hay caciques aquí muy marcados en Tucumán que son indiscutibles. Que es el intendente Germán Alfaro, el gobernador Osvaldo Jaldo, el jefe de gabinete Juan Manchur. Son caciques políticos con trayectoria que obviamente cada vez que hablan despiertan suspicacia. El intendente Germán Alfaro dijo gobernar no es cambiar el gabinete. Gobernar es hacer política y hacer otras cuestiones relativas a la seguridad y demás. Esto ha despertado, obviamente, como si fuera una piedra tirada en el agua, una ola muy grande. Salió no solamente Jaldo a contestarle a Alfaro, también estuvo Regino Amado. Cano habló por su parte, José Cano. La cuestión es que las palabras del intendente. Cada vez que habla, obviamente que despiertan recelos desde el punto de vista político. Pero el análisis que lo va a hacer el subsecretario de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Juan Pablo Durán. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás vos? Bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué lectura se hace esto? Yo me he tomado el atrevimiento de titular. No hay 2023 sin 2022. ¿Cómo se analiza esto? Mirá, Adrián, yo podría hacer un paso muy rápido, te diría una obviedad, de lo que está pasando en la provincia que hace 30 años, una provincia que no crece. Eso es una obviedad. Lamentablemente, lamentablemente, no crece en un índice de inseguridad más pronunciado. A ver si podemos, subsecretario, disculpe, disculpe, a ver si quedamos en comunicación privada con Juan Pablo Durán, por favor, y solucionemos el problema que no se está escuchando. Está sucio al aire. A ver si en privado lo arreglamos, por favor, algún fijo o algo. Nosotros avanzamos en esta mañana, ya vamos a hablar con Juan Pablo Durán. Inflación, eso es la polémica y hablamos de economía. Así es, Adrián, porque se dieron a conocer los datos el miércoles. El INDEC dio los datos acerca de la inflación de marzo, que fue del 6,7%, la más alta en los últimos 20 años. Y sobre esto habló el economista Pablo Pero. La inflación nos pone hoy a la Argentina como el tercer país de más inflación del mundo, para que se den una idea de cuán alto estamos. Está habiendo cierta inflación en todo el mundo, en parte por la emisión de dinero que hubo durante la pandemia, para evitar que muchas personas queden desplazadas de sus ingresos por la cuarentena, y en parte por el conflicto, por la invasión rusa, digamos, sobre Ucrania, que afecta los precios un poco del transporte, de la energía y de los alimentos. Sin embargo, en el mundo, por ejemplo, esta nueva inflación que antes no había, por primera vez en 40 años está habiendo inflación, es llegar a un 10% anual, como mucho. Hoy en Argentina estamos apuntando a un 60% anual. Hay una visión de que posiblemente lo que busca el gobierno es, al no enfrentarse totalmente contra la inflación, lograr licuar el gasto público. Eso quiere decir, si las jubilaciones aumentan, por ejemplo, la recaudación estatal, ese es uno de los indicadores para aumentar jubilación. Si la recaudación es 50%, pero la inflación es 65%, entonces es como que se va licuando ese gasto público, el Estado aumenta 50% de las jubilaciones, pero la inflación fue 65%, por ejemplo. De esa forma, combatirán el déficit fiscal, es decir, reducirían los gastos en relación al tamaño total de la economía, sin realmente haberse enfrentado. El costo para eso, el costo de que el gobierno haga eso, es que los salarios de los argentinos, especialmente de los que reciben alguna transferencia del Estado, sea jubilación, asignación universales, o el salario de los médicos y docentes, etc., se ve licuado por esta inflación. Bueno, de esta manera escuchábamos al economista y docente, Pablo Pero, haciendo referencia a la inflación de marzo. Muy bien, ahí está, situación económica que hemos planteado en la apertura, obviamente que está relacionado con qué? Con la difícil tarea que le toca al presidente Alberto Fernández, que es gobernar distintos temas, políticos, sociales, y como si fuera poco, el económico. En más de 20 años, la más alta inflación que le ha tocado en su gestión. Cambiamos de tema, hablamos del frente, que también hemos hablado en la apertura, hemos hablado en los títulos, y hablamos de Juntos por el Cambio, nuevas encuestas, Walter. Bueno, en este sentido vamos a conocer una encuesta que hace la consultora Fischer, que comúnmente está midiendo lo que sería gente de Juntos por el Cambio, también tiene algunos políticos que están vinculados al ámbito del gobierno nacional, pero vamos a conocer datos precisos en este sentido de cómo es que esta nueva encuesta electoral da Juntos por el Cambio 8 puntos arriba y a Javier Milay en 15%. Bueno, ahí tenemos una de las primeras mediciones, si hoy fuesen las elecciones de paso a presidente, y los candidatos fuesen los siguientes, ¿quién de ellos votarías? Bueno, ayer recuesta el resultado, Juntos por el Cambio un 41%, el frente de todos un 33%, y mirá la figura de Javier Milay, tiene un 15%. Mucho es, ¿no? Sí, bastante, por eso te decía, el libertario... El que se asocie con Javier Milay... Puede venir con mucha fuerza. El libertario se afianza, así como la tercera figura presidencial, de eso estamos hablando. Después sigue Miriam Bregman con 3%, votaría en blanco un 1%, impugnaría el voto un 1% y así sucesivamente. Obviamente que cuando hablamos de estos sucesos, también surge la otra consulta que hizo Fischer en la próxima filmina, que muestra precisamente cuáles son los principales problemas de la Argentina. ¿Qué es lo que ha marcado allí? La inflación, que tiene allí un 63%, es el top 3, y los hechos de corrupción que marcan un 40%. La seguridad, o sea, la inseguridad, un 29%. Estos son los 3 puntos porcentuales de cuáles son los primeros problemas que tiene la Argentina. Me lo reiteraba antes. Es la inflación, que marca un 63% en este sentido. Los hechos de corrupción, un 40%, y la seguridad, o sea, la inseguridad, 29%. Después viene el sistema judicial, que marca también un número importante, un 29%. La pobreza, que sigue a continuación, es un 28%. Trabajo, empleo, desempleo, marca también, mirá qué tendencia, un 27%. Y en este sentido también tenés lo que es el endeudamiento en el país, que es un 27%. El sistema educativo, que tiene también un 17%, y el narcotráfico, un 13%. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la Argentina en este momento? Y el acceso a la vivienda, que también es importante para muchos, un 5%. La drogadicción, un 4%, que es lo que está marcando en esta filmina. Y la próxima que te vamos a mostrar... Vamos a hablar con Federico Pelli, ese que no sé por qué le dije a César, pero es Federico Pelli, que es especialista en el área del tema de la inseguridad. Ya lo vamos a presentar bien como es debido. El tema de la droga y todo, que de alguna manera se unen, ¿no? Sobre todo eso, cuando hablamos de lo que son los términos puntuales de... Acá dice, el ranking del frente de todos. Ahí estarían los candidatos que, de alguna manera, han adquirido imagen positiva o negativa. La que corresponde a color rojo es negativo. O sea, hablamos de Matías Lámens, que tiene menos un 42% de imagen negativa y un 17% de positiva. Martín Guzmán, el economista de nuestro país, el Ministro de Economía, mejor dicho, tiene un 48% de imagen negativa y un 23% de positiva. Guado de Pedro, otro funcionario del Gobierno Nacional, tiene un 36% de imagen negativa y un 25% de positivo. Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, tiene un 62% de imagen negativa contra un 28% de positivo. Y ahí está Cristina Fernández de Kirchner. Su imagen, dentro del frente de todos, es de un 64% de imagen negativa ante un positivo de 28%. Ahí está el 30% de Cristina, perdón, aguante. Ahí está, sí. El 30% de Cristina en ese 28. Es también una persona con una espalda importante, por eso busca socios políticos como Alberto Fernández. No sé si le estará apuntando a Sergio Massa ahora o qué va a pasar. Y el propio presidente, mira, Alberto Fernández, tiene un 63% de negativo y un 24% de positivo. Normal en un responsable de ejecutivo, la altura esa del porcentaje negativo, porque tiene desafíos muy grandes, mucho más que a un diputado, un senador o lo que fuere, el presidente de la Nación. O sea que más o menos el 63% dentro de un año y medio de gestión está bastante, bastante dentro de los parámetros. Y un 66% de negativo tiene Máximo Kirchner y un 22% de positivo, lo que marcaría un 44% neto, ¿no? Sergio Massa tiene un 65% y un 17% de imagen positiva. Y Juan Manzur está midiendo también dentro de los funcionarios. La avenida del medio no le va muy bien a Massa. 61% de negativo y un 10% de positivo. Juan Manzur, jefe de gabinete, si aceptaba el desafío de ser jefe de gabinete de Alberto Fernández, estaba sujeto a eso. Que le vaya muy bien y le pegue en verde o que le vaya bastante mal y pegue en rojo. Y tiene solamente un 10%. Yo me presento hoy, le gano a Juan Manzur, por ejemplo. Después te voy a estar contando más detalles. ¿Tiene más? Ya vuelvo a usted. ¿Tiene más filminas? Sí, sí, sí. ¿Cuántas filminas normalmente se para? Son cuatro o cinco aproximadamente. Bueno, ya vuelvo a usted, entonces. ¿Por qué? Porque está el subsecretario de Comunicación y Prensa, ¿está bien dicho así? Juan Pablo Durán. Subsecretario, adelante, ahora sí, a ver si lo escuchamos bien. Ya le hice la intro, ¿no? Sí, te decíamos que vos hablabas de la polémica esta generada a raíz de los dichos del vicegobernador que dijo que el intendente es el pasado, una cosa así, no sé bien, no me acuerdo bien. Y le dijo al farito y canito, sí, que es el pasado, que ya están saliendo de la política. Claro. Todos los días, lamentablemente somos noticias de alguien inocente que pierde la vida, ¿no? Sí. Y también, a ver, de la inflación reinante que el gobierno nacional no puede controlar y que encima en Tucumán supera la media nacional con un 7% de inflación de marzo, donde una provincia, lamentablemente, somos siempre noticias de la peor calidad educativa. Bueno, son hechos, la verdad, que contundentes, que muestran a una provincia en decadencia. Y Jaldo no hace otra cosa más, obviamente, que implementar una estrategia política de cara al 2023. Él sabe que el intendente de la capital es la única persona con la capacidad real de llegar al gobierno y de truncarles su sueño de seguir gobernando la provincia, ¿no? Hoy lo hace de manera prestada, como interino, pero bueno, él quiere, de alguna manera, ser electo en el 23, pero bueno, ve que tiene un cometido muy fuerte y la única manera es tratar de criticarlo, ¿no? No, 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 me parece que es menos simple que otra cosa, ¿no, Adrián? Sub secretario, la pelea que tuvo Jaldo en el pasado con Manzur, cuando lo identificó como un potencial candidato a las elecciones del año que viene, ¿se la puede comparar con la observación también de Jaldo en relación a la imagen de hoy de Germán Alfaro, que lo ve como un contrincante, que es lo que me acaba de decir, por supuesto, pero podríamos comparar, ¿sí? A ver, si se puede comparar en cuanto, digamos, a la forma que tiene ese gobernador de actuar. No sé si te acuerdas cuando él decía en su campaña, frenemos a Manzur, y después de un mes, bueno, Manzur era lo mejor, digamos. O sea, son incongruencias que, de alguna manera, la gente va escuchando ese tipo de mensajes contradictorios y obviamente no le cae bien a la sociedad, ¿no? Una persona que dice eso y un día cambia de parecer es muy poco consistente, ¿no? Como dirigente político, digo, en general, más allá de que, a ver, todos tienen derecho de criticar y porque Jaldo forma parte de una gestión kirchnerista que está en antípodas a lo que es hoy junto por el cambio y con todo derecho él puede criticar, digamos, a sus oponentes, pero lo hace en base a una estrategia, como te decía, él tiene un miedo importante en no poder cumplir su sueño de ser gobernador en el 23. Él sabe que la figura de Germán Alfaro es una figura que está creciendo, que tiene una adhesión importante, no solo en Tucumán, sino también en la plana de dirigencia nacional de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, ve que puede perjudicar, digamos, y verse perjudicado, digamos, o borroso en la foto, como se dice en política, ¿no? Cuando el intendente Alfaro hace la apertura del periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Liberante y pide una reunión con Jaldo. Jaldo hasta acá no lo ha recibido. ¿Hay algunas relaciones entre esa no recepción política para con el intendente y la crítica que se hace ahora? Por eso creo que me resulta extraño la actitud cuando siempre hubo un diálogo institucional y siempre, es más, el intendente, como vos decías, en la sesión inaugural del Consejo Liberante, le pidió públicamente que lo recibiera para poder abordar políticas que tienen que ver con lo institucional y con la gestión de gobierno, tanto institucional, municipal, como del gobierno, en el caso puntual, por ejemplo, del caso de la SAT, ¿no? De esta situación incontenible del derrame de líquidos cloacales que paulatinamente van destruyendo el pavimento en toda la capital. Bueno, no lo ha recibido todavía y justamente por eso creo yo que hay una cuestión ya por ahí de estrategia política y de temor, ¿no? De temor a una figura que va en franco crecimiento. Pero creo que más allá de esto, Adrián, me parece que debería el gobernador dejar de dar un poco la política, dejar de dar un poco la política electoral, si se quiere, y pensar un poquito más también en la política institucional, darle lugar a los intendentes, recibirlos, conversar, dialogar, para poder llegar a acuerdos y el mejora de la sociedad. Esto podría ser, subsecretario, parte de la parafernalia, por decirlo de alguna manera, previa a una contienda electoral que ya se avizora bastante urticante para el año que viene. Y sí, pero falta mucho, falta todavía un año y medio. Si bien se está hablando de adelantar las elecciones, porque obviamente vos sabes que el gobierno provincial no quiere, de alguna manera, quedar pegado a la pésima imagen y a esta explosión, digamos, que está sucedida en estos momentos en el gobierno nacional, donde el cristianismo quiere a toda costa frenarlo a Fernández, se ve, están evaluadas las posibilidades de adelantar las elecciones, porque el gobierno provincial no quiere quedar identificado de alguna manera con las políticas del gobierno nacional. Por eso es de adelantar cuanto antes las elecciones, pero más allá de esto... Separarlas. ...cantan mucho todavía. Separarlas nacionales de las provinciales, dice. Claro, siempre fueron separadas. Vos tenés en cuenta que siempre fueron separadas, pero en este caso separarlas aún más. Claro, de esta manera, como dicen, no bailar pegado, como decía la canción, junto con el gobierno nacional. Bueno, bailar pegado no es bailar. Bueno, muchas gracias, subsecretario, que tenga una buena jornada. Le agradezco la diferencia. No, te agradezco a vos, Adrián, y cuando quieras. Bueno, ahí está. Analiza política, pero también sabe de música, como puede ver, ¿no? Bueno, ahí está. Esto pasa, contiende electoral. Elegimos bien, elegimos, no se dice, Walter. Me manda elegimos. Sí. Elegimos bien el título con todo el equipo ahí, ¿no? No hay 2023 sin 2022. Está con nosotros el licenciado Federico Pelli. Vamos a hablar de seguridad versus inseguridad. Ya lo vamos a tener aquí conversando con nosotros. ¿Te quedaron un par de filminas, Walter? Sí. ¿Ya se nos viene el corte? Bueno, rápidamente vamos a mostrar lo que quedaba pendiente, ¿no? Claro, hablamos de la inflación, el tope también a las imágenes oficialistas y opositores a las cuales estamos haciendo referencia. Y ahora sí, vamos con las imágenes de la oposición. En este caso, Horacio Rodríguez Larreta tiene allí un prácticamente... Quedamos en Manzur, seguimos con Larreta, ¿no es cierto? Bueno, tiene un 56% de imagen... A ver, sí, 86, digo bien de imagen... No, 36. Tiene un problema con los anteojos, Walter. Tiene un problema con los anteojos. ¿Qué número es ese? Es que no se ve bien. Claro, ya lo va a tener más cerca el número, porque... 36 de imagen negativa... Claro, porque si le suman 85... Sumen con el 41% de... Y el otro... Y le da un 5% de imagen neto. En lo que se refiere a la imagen de Patricia Bullrich... 36 Larreta, perdón, 41... Sí, positivo. Está bien, es un presidenciable, sí, dale. Y de ahí vemos también a Patricia Bullrich, cubre un 42% de negativo y un 45% de positivo. Esa diferencia del 41 al 45% está relacionada con la función ejecutiva que cumple Larreta y la que no cumple Patricia Bullrich, que está dentro de los parámetros, ¿no? Alfredo Cornejo tiene un 30% de negativo y un 33% de positivo. Él es gobernador. Le sigue Diego Santilli, que tiene un 34% de negativo y un 37% de positivo. Muy bien. Ricardo López Murphy, un 35%... Mirálo al perro, ¿eh? Sí, de negativo y 38% de positivo. Javier Milei, ahí está lo que hablábamos recién, un 38% de imagen negativa ante un positivo de 37% de su imagen. Y obviamente que este es el fenómeno, ¿no? Que ha marcado puntualmente dentro de lo que hacen las mediciones presidenciales. Martín Lustó está en un 39% y un 32% de positivo. Y María Eugenia Vidal, que apareció el fin de semana, que se reunieron también junto con el PRO, 45% de imagen negativa ante un positivo de un 37%. Mauricio Macri, que también volvió a aparecer, tiene un 51% de negativo y un 33% de positivo. Y Gerardo Morales, el gobernador jujeño, también, 41% negativo y 22% de positivo. Estas son las figuras que de alguna manera ha marcado la medición que hizo Fischer, que es una consultora que da cuenta de este tipo de mediciones a los presidenciales y también a la gestión y cuáles son los problemas que preocupan a los argentinos. Ahí está, la política analizada, acá en esta mesa y toda la información, no solamente política. Recién hablábamos de economía, todo el deporte y todos los temas, inseguridad en minutos nada más. Abrimos la ventana, director, así hacemos, a ver cómo está la jornada. La mañana, el día de hoy, bastante, bastante a la pucha. Mirá ese solazo que hay. Hermoso día, sí. No, 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 es un amanecer y está la luz. Tiene que estar atento, Walter, es un foco eso. No, no, esa es la luz, la luz verde. Impresionante, me dice. Es un foco. No, no, pero es que está el amanecer y el vecino estaba pegando los rayos del sol. No hay solazo, Walter. No, no, estaban pegando los rayos del sol. Si podés ver el edificio de enfrente, detrás del monumento al Bicentenario, se pueden observar allí los rayos de febo. Bueno, así que bueno, despejado, dice que está el cielo esta hora de la mañana, ha descendido un poquitito la temperatura, 13 grados, un décimo tenemos a esta hora de la mañana, atención, y con un 90% de humedad, según lo que tienen los registros acá en nuestro panel. Y habla de que va a ser una máxima hoy de 26 grados en los registros de temperaturas para la jornada del día de hoy. Hace calor para lo que va a ser. Cielo despejado durante todo el día. Mañana martes, ¿cómo está la condición? También 12 grados de mínima, 35 grados de máxima, y con cielo algo ligeramente nublado. El miércoles también condiciones iguales, con 15 grados de mínima, 26 grados de máxima, cielo parcialmente nublado. El jueves sería allí la posibilidad o este pronóstico. Agüeta, ¿de qué porcentaje? Un 40% anticipa. Puede haber agüeta. Puede que caigan unas chaparrones o lluvias aisladas durante prácticamente todo el día. Pero el viernes se mejora, y el sábado también con buenas condiciones de clima, entre 15 y 28 a 29 grados de máxima, según lo que anticipa el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Ya sabe, la gente, estamos invitándola a sumarse en comunicación a través del 381-338-6797. Ya sabe que puede enviar su fotografía o su imagen. Vamos a viajar un poquitito. Viajamos y nos vamos a un corte, ¿no? Te agradezco, Walter, el aguante por el tiempo, porque está el licenciado acá. Ya me dijo, Adrián, no vengo más, si no me saca el horario. No, mentira, no ha dicho nada. Está ahí un amigo. Nos vamos a... ¿A dónde querés que nos vayan? Sí, a Elba, a Elba nos vamos, en Italia, Italia, se llama Elba. Es Piazza Tilenamorata se llama. ¿Cómo? Es Piazza Tilenamorata se llama el lugar. Y ahí está, en Elba, en Italia. Mirá esa playa tranquila. Mirá esa belleza. Sopla el viento calmo. Eso es el cadillar, Walter. No, ¿cómo va a ser el cadillar? Esto es plena playa de Italia, en Elba. ¿Y esto qué es? Y eso es la península que tenés ahí del mar. No, Walter, es el marco de la... Ah, el marco. Bien, ya está, hermoso. ¿Cómo se llama? Elba, es Piazza Tilenamorata. Qué lindo, habla el italiano, Walter. Muy bueno con el manejo de los idiomas. Bueno, y ya, ahora se va a descomprimir un poco. Sí, más tranquilo. Prendemos el aire. Prendemos el aire, ya le preguntamos a Héctor. Cortamos, ya volvemos. Primera tanda y hablamos de seguridad. 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 ¡Gracias! 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 En los próximos días, la Prida al 100 lucirá renovada para que puedas caminar con comodidad. Revalorizamos la Plaza Almirante Brown en Barrio Victoria. Tendrá pista de salud, luz LED y juegos infantiles. En Chacabuco al 200 construimos el Centro para el Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista, primera clínica pública gratuita del país. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ciudad de todos. Intendente. Germán Alfaro. Famaillá, capital nacional de la empanada y los mellizos. Un nuevo año juntos, con gran esfuerzo en cada uno de nuestros barrios, llevando gestión, obras, soluciones y esperanza. Escuchando a nuestros vecinos, que son lo más importante de nuestra gestión. Las obras son amores y Famaillá no se le tiene. Municipalidad de Famaillá. Intendencia, doctor José Orellana. Gobernación, Osvaldo Jalto. Banda del Río Salí, camino al cincuentenario. Con recursos propios, provinciales y nacionales, seguimos sumando obras. Reconstrucción de pavimento en Avenida América Esquina Eva Perón en La Steña. Trabajos de bacheo y repavimentación en la calle Juan Veterán. Inicio de obras de pavimento articulado en el barrio Esmata. Supervisión de obras de alcantarillas y adoquinado en el kilómetro 11 de Sevil Pozo. Soluciones que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Inauguración de un pozo de agua semisurgente con cloración. Automatización y conexión a las redes de agua en La Steña. Avanza la perforación del nuevo pozo de agua en el Policlínico Santa Rita, próximo a inaugurar. Memoria y gratitud a los héroes de Malvinas. Desfile en homenaje por el cuadragésimo aniversario de los veteranos y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Banda del Río Salí. La nueva ciudad. Camino al cincuentenario. Darío Monteros Intendente. Osvaldo Jaldo Gobernador. Viviana con Vos. De lunes a viernes a las 21 por América Tucumán. Maxi Mediodía. De lunes a viernes a las 13 por América Tucumán. Tiene sabor. Tiene frescura. Lo único que no tiene la nueva seco es azúcar. Azúcar. Es seco, sin azúcares. Sin azúcares. Pero con todo el sabor. Probala. Te va a encantar. Beckett's. Desde hace 13 años, junto a sus clientes. Es el lugar más exclusivo y amplio en Barrio Norte. Abre sus puertas cumpliendo con los protocolos del COE de bioseguridad. Como siempre, en Beckett's se disfruta lo mejor de la gastronomía gourmet. Beckett's. Compartir tragos con amigos o vivir eventos especiales. Beckett's. Es tu lugar en Barrio Norte. En un contexto de cambio constante, es importante asegurar que la oferta y los productos de su empresa lleguen al conocimiento de una gran audiencia. Sus productos y sus ofertas deben anunciarse en Cadena 3, 107.5. Llegando de esa manera a un gran número de personas con real poder adquisitivo. Anuncie y anúnciese en Cadena 3, 107.5. Una programación pensada para que sus productos y ofertas se destaquen y lleguen a donde tienen que llegar. Contáctenos al 381-422-2253. Babi Echecopar. Es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Descubrí la experiencia de estudiar en la USPT. Tenemos más de 30 carreras presenciales y a distancia. Tecnicaturas de corta duración. Licenciaturas con amplia salida laboral. Con nuestra promo ahorro, paga tu matrícula 2022 a valores 2021. Inscribite en www.uspt.edu.ar Actualmente es presidente honorario de FIBA, presidente de la Fundación de FIBA y presidente de la Basketball Champions League de América de Clubes Profesionales. La legislatura es la casa del pueblo. Creo que la idea y la iniciativa que tuvo el legislador Berarducci nos hace participar y enorgullecernos de todos estos deportivos. Y la verdad que nosotros, desde nuestro ámbito del ejecutivo y del legislativo, debemos acompañarlos. Y este reconocimiento es una caricia. Y agradecido al presidente de la Cámara que nos acompañó en este acto para que visibilicemos esos valores y los podamos masificar y tengamos una sociedad mejor y una juventud sobre todo mejor. Un chico en un club, en un chico practicando el deporte, es un chico menos en la calle. Creo que ellos son el fiel ejemplo de eso y nosotros vamos a estar para acompañarlos en toda esta iniciativa. Para nosotros es como una bocanada de agro puro que te da fuerza a seguir haciendo cosas. Un orgullo, una gran satisfacción y eso es lo que nosotros necesitamos por ahí, ¿no es cierto? El apoyo de la gente, que te dé un abrazo, que te sonría y te diga gracias por lo que ha hecho. Acá están todos los deportes y para nosotros es una satisfacción poder darle esta caricia de parte de la legislatura porque creo que es incentivar una actividad que yo estoy convencido que es el deporte es la inversión más importante que podemos hacer los políticos. ¡Gracias! 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 35 minutos han pasado a las 7 de la mañana. Aquí empapándonos un poco en el tema de la seguridad, en el tema de la inseguridad, no sé, está el licenciado Federico Pelli con nosotros como especialista obviamente en el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día Adrián, ¿cómo te va? Gracias por haber venido, sobre todo un lunes después del fin de semana largo. Así es, gracias a vos. Bueno, es una materia pendiente la inseguridad, no hay una política de Estado, globalmente para empezar de algún modo, ¿cuál es el primogénito análisis que se puede hacer? Bueno, política de seguridad no hay pero hace muchísimo tiempo, digamos. Yo creo que es un deterioro de hace 20 años que Tucumán la inseguridad se instala como un flagelo y que a partir de ahí no se lo solucionó más. Y que no está en vías o en camino de solucionarse tampoco, independientemente de las diferentes improntas que haya. Yo creo que hoy en día Jaldo está tratando, tiene presente el tema que eso es parte de abordarlo, pero lo que se está haciendo efectivamente no contribuye, ¿no? Porque es una continuación de lo que se venía haciendo antes. Y en una situación de emergencia como la que está Tucumán hoy en día, estamos hace 6 años formalmente en emergencia. 6 años. Así es. Mucho es, ¿no? Sí, 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 desde 2016. Las emergencias son momentáneas para un determinado problema y solucionar y salir. Exacto. Pero acá hemos quedado. Y deberían generar las emergencias, medidas de shock, para salir rápidamente justamente de esa emergencia. Que bueno, traducida en números, 152 homicidios, ¿no? El año 2020 que fue el récord histórico, una situación de delito contra las personas, contra la propiedad, amenazas, motoarrebatos, que está bastante generalizada ya en toda la provincia. Vemos que ya no hay municipio que safe. No, 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 en todos lados pasa, ¿no? Entonces, esas medidas excepcionales, esas reformas estructurales, que es lo que yo siempre digo, que se deberían implementar para inicialmente salir de la emergencia y después nivelar los estándares, bueno, no están dadas. ¿Ha hecho una especie de balance ayer o antes de ayer el Ministro de Seguridad, ¿no? De distintos puntos que seguramente tuvo oportunidad de leerlo. Sí, sí, es un balance escueto, digamos, no es muy riguroso, no es muy completo. ¿Está bueno, por una parte, que se empiece a publicar algo de estadística? Para la gente. Claro, para ser donde estamos, ¿no? ¿Pero qué lo ve desnutrido? Bueno, por lo pronto no es integral, ¿no? O sea, no es algo que nos diga el panorama completo. Se aborda un poco el tema de femicidios, cantidad de operativos, detenciones. Ahora, lo que confundimos en Tucumán permanentemente son los indicadores de operatividad, que es lo que hace la fuerza policial, lo que hace el Ministerio, con indicadores de impacto. O sea, de nada sirve que yo detenga mil personas en los últimos tres meses, que haga 100 operativos, si eso en definitiva no se traduce en que los ruedos bajen. Bueno, digamos, y eso es lo que siempre confundimos en Tucumán. Decimos, si incorporaron 100 móviles, si hicieron 100 operativos, hay 200 detenidos el fin de semana. Bueno, los delitos bajaron. Bueno, si esos delitos no bajaron, todo lo que hagamos por esta parte no interesa. O sea que es momentáneo para determinados problemas, pero está faltando un plus. Está faltando que las medidas impacten. O sea, acá vemos que se aumentan las fuerzas efectivas policial, que se dan más móviles, que se instalan cámaras. Ahora el delito no baja, o al menos lo que podemos percibir es que no baja porque no hay estadísticas tampoco, que es el gran problema en Tucumán. No se publican en tiempo y forma estadísticas que nos digan, bueno, empezamos acá, estamos acá, estamos mal. Bueno, hay que calibrar la política. Eso no hay. Y mientras que no hay estadísticas y diagnósticos claros, bueno, esto va a ser acertar de casualidad, ¿no? Sí. No vamos a saber por qué acertamos. ¿Qué falta? ¿Una política de Estado en torno a seguridad? O sea, ¿no hay un plan? En el estadio que está hoy en día Tucumán lo que falta es un plan, claramente para cualquier ministerio, para cualquier área se necesita un plan, para ver la evolución. Para cualquier trabajo, diría yo. Para cualquier trabajo. Ahora, lo que necesita Tucumán es un plan de shock para salir rápidamente de la emergencia. ¿Qué es el plan de shock, perdón? Bueno, medidas que impacten ya. Ah, ya, perdón. Por ejemplo, Benjamín Paz, el nuevo penal. Claro. Bueno, eso, lógicamente, es de acá a cuatro o cinco años. Ya se necesita algo. Bueno, lo que significa ya son las medidas de shock que van más a la parte de la policía. Ajá. O sea, un cambio de despliegue diferente al de ahora, un fortalecimiento de las comisarías. Sacar el 9-11 como el único sistema de prevención que no lo es, pero repartir esa concentración excesiva de recursos policiales que está centralizada ahí, en las comisarías. Porque hoy en día las dependencias policiales no funcionan. No. Digamos, y el vecino no tiene dónde ir cuando pasa algo. Y el 9-11 una macroestructura que no tiene cara, ¿no? No, no tiene cara, ese es el resumen. Y el jefe de comisaría en su momento era alguien que tenía que rendir cuentas y eso le exigía trabajar mejor. Qué buen resumen, el 9-11 no tiene cara, ¿no? No hay responsables puntuales, específicos. Es una macroestructura, es como que pensar que cambiando el ministro, la plana mayor de la policía, la cosa va a cambiar. Y no, son cuestiones macroestructurales que no modifican en lo más mínimo la tarea en territorio del policía de calle, al cual hay que dignificarlo también. Para obligarlo a que trabaje mejor hay que darle condiciones dignas de trabajo y no solamente económicamente, eso es una parte. Las comisarías, los vehículos, todo. Exacto, cualquier trabajador estatal, hoy en día, que trabaje en las condiciones, que está la policía, haría un paro por tiempo indeterminado, sin lugar a dudas. Un auto a cuarto alemán, entonces. Y eso nos llama a la reflexión para ver, de recrear canales de diálogo de la policía. Sí. Para evitar situaciones como la de 2013, por ejemplo. O sea que todo esto lo excede al ministro por darte un rango, o sea, es superior la política de Estado. Ahora, la pregunta que hago yo, cuando un ministro ingresa como Gamboa, que arrancó hace poco más de cinco meses, casi seis, ¿no tiene que venir supuestamente con un plan? ¿O ya está el plan y tiene que trabajar sobre eso? No, en una situación como la que está Tucumán hoy en día, sería una irresponsabilidad asumirse un plan. Porque en inseguridad estamos prendido fuego. Ahora bien, yo no sé si el ministro tenía o no un plan. Lo que se está viendo por ahora no es un plan. Es una seguidilla de medidas que se van tomando en base a lo que va pasando, a las urgencias. Y el peligro de asumir en un ministerio como seguridad, sin plan, no digo que no lo tenga ahora, pero en general, es que si uno no empieza a implementar las reformas estructurales que se necesitan desde el primer día, el segundo día, el tercer día, la coyuntura misma de inseguridad va manejando el ministerio y después tarde, para aplicar cualquier tipo de plan. Entonces, por eso es que siempre se hiciste, no solamente Gamboa, sino cualquier ministro tiene que traer un plan y empezar a implementar las medidas desde el primer día. Y lógicamente ese plan ha acompañado con equipos técnicos sólidos, ¿no? Claro. Que sepan, un ministro por sí solo no va a cambiar nada. Tiene que tener toda una estructura. Y en este caso, ¿es falta de experiencia, negligencia, dejadez? ¿Cómo se puede analizar? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque son varios los ministros que vienen pasando y se ha llegado alguna vez hasta el exceso de elegir un amigo, como fue Gassenbauer, amigo de Alperovic, para poner un cargo porque no tenían a quién poner. Por eso pregunto, ¿en sí dónde está la madre del origen del problema? No estoy en la cabeza de Manzur, ni de Jaldo, ni de Alperovic. Es un tema complicado de entenderlo, ¿no? Porque cuando yo te hablaba de deterioro en los últimos 20 años, es eso. Es que en 20 años la seguridad fue quizás loteada entre amigos, ¿no? O sea, no se puso nunca gente que quizás entiende el problema en su dimensión o quizás la gente de abajo que lo entienda. Porque muchas veces la cabeza es el político, ¿no? Sí. Pero secretarios, directores, subsecretarios. Y creo que uno de los problemas de Tucumán fue haber tenido la incapacidad de consolidar cuadros técnicos formados en seguridad para que sean en cargo del tema. Entonces estamos poniendo... Un descuido de las bases. Absolutamente. Y dejando la toma de decisiones en gente que no tiene experiencia. Ni conocimiento tampoco, ¿no? Caso de Gasset-Baur, en este caso, es una persona que no venía, digamos, del ámbito. Es como que a uno lo pongan a operar el Ministerio de Economía. Yo no lo voy a saber. Claro, por supuesto. No voy a saber cuáles son los ejes, cuáles son los proyectos. Nada. Esto es lo mismo. Y seguridad es como que se subestimó. Y no es un problema de acá solamente, sino en el país también se replica, ¿no? Es como que es un tema que no tiene muchos especialistas. Y bueno, eso muchas veces genera estos baches, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias. Ahí está el licenciado Federico Pelli. Un tema que da para más, ¿no? No es la última invitación. Vamos a tener varias injerencias aquí en el programa porque obviamente que es un tema que preocupa y mucho a los tucumanos desde hace muchísimo tiempo. Gran desafío político el tema de la inseguridad. Por eso el título Seguridad versus Inseguridad en la provincia de Tucumán. Cambiamos de tema, descomprimimos un poco. La calurosa Noelia habla de River. Así es, porque en la jornada de ayer se jugó la Liga Profesional y lo hizo Banfield ante River en el estadio Florencio Solá en donde vamos a poder ver las imágenes. Arrancaba Banfield ganando 1 a 0 con el gol de Perales. A los 24 minutos lo convertía para poner el 1 a 0 Banfield. Pero en la segunda etapa el equipo de Gallardo con goles del número 13, Enzo Fernández y Matías Suárez. Golazo de Matías Suárez del número 7 del conjunto de Gallardo. Ponía el 2 a 1 para remontar este mal arranque del conjunto de Gallardo. Ahí vemos un golazo. Ayer fue una jornada de golazo. Vemos el festejo. Del equipo, los aplausos del muñeco Gallardo. Y de esta manera no quedaba ahí, porque a los 79 minutos del segundo tiempo, en realidad a los 79 minutos, hubo una expulsión. El equipo local se quedó con un hombre menos, como expulsado Luciano Loyo, quien cometía una infracción con José Paradela. Ahí se quedaba con uno menos. Y bueno, de esta manera pasaba en la jornada de ayer un partido que llegó tarde, 21, 30 horas, arrancaba este encuentro Banfield-River play 1. Y ahí arrancaba. Golazo, golazo, golazo. Y con el de Boca les voy a decir lo mismo. ¿Ah, sí? Golazo, golazo. No me quiero adelantar. A ver. No, este estamos viendo lo de River. Pero ayer fue una jornada de golazo, porque Atlético Tucumán también tuvo su goleador. Así que vamos a hablar. Así pasaba Copa de la Liga Profesional, Banfield 1, River 2. ¡Qué lindo! Ahí está el deporte con vida. Entonces, aquí en Buen Día América. Cambiamos de tema. El que también estuvo con vida es el área del movimiento turístico. Se calculó en Tucumán 4.500 pesos por persona diario de gasto y obviamente la capacidad hotelera cubierta en gran porcentaje. Así es, Adrián. Fue una fin de semana de Semana Santa récord. Hablamos de casi más del 90% de ocupación hotelera en la provincia, más del 17,7% que el año pasado. Volvió el turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades. Según detalló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la estadía media durante el fin de semana largo fue de 3,3 días y el gasto diario per cápita de 4.610 pesos. El fuerte crecimiento se explica porque viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas y también porque aumentó 10% la estadía promedio y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto de la inflación. Los 2,6 millones de turistas dejaron 39.736 millones el fin de semana largo, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos. Mucha plata, ¿eh? Sí, mucha. Los mejores números de ocupación lo tuvieron las provincias del noroeste argentino, así que Tucumán fue una de las más beneficiadas. Promediaron el 97%, aunque el país entero trabajó con su capacidad de alojamiento colmada. En el caso de nuestra provincia tuvo un gasto diario que promedió los 4.400 pesos por persona y los lugares más elegidos fueron San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao, San Javier, Yerbabuena, El Cadillal, Tafí Viejo, con niveles de ocupación, ¿qué decíamos? Del 90%. Mirá vos, ahí está, turismo a full entonces, ¿no? En la provincia y era de esperar fin de semana largo. Yo estuve hablando con una propietaria de un centro turístico de Tucumán, que no voy a decir el nombre del centro por cuestiones obvias porque lo que voy a decir es muy privado, y la persona me decía, tengo las cabañas para alquilar. El que me alquilaba los tres días, yo se las alquilaba. Si me decían uno, no, no me conviene, porque después tengo que hacer recambio, limpieza, el lavado y todo eso. Así que el que me pedía los tres días, le alquilaba, porque fue a full. Yo estuve en San Javier cerca ayer y era impresionante la cantidad de gente que se notaba ahí en el movimiento, inclusive hubo misa criolla a las 5 y media de la tarde, y también, ¿viste? El espectáculo de Luis Sonido del Cristo, que es a las 20.30. Bueno, ¿se cerraban los tres días o no se alquilaba? Eso ha pasado. Aparte también se veía el movimiento en las rutas tucumanas. Lo hemos visto, Walter decía, esta cosa de querer volver a las corridas, ¿no? Y el gran impacto que se veía, sobre todo en la ruta 9, por ejemplo, en donde Walter marcaba un accidente. Estamos tomando mate, por supuesto, como todas las mañanas, infaltable. No, pero como Walter también decía, abrieron las barreras del peaje en ruta 9 por la cantidad de vehículos que volvían hacia la provincia. Ah, se abrió el peaje. Sí, se abrió el peaje. Se abrió el peaje por la cantidad de... Cuando se abre el peaje es porque, claro, la cola es inmensa y no se puede ver. Era muy larga, muy larga. Totalmente, pero eso es algo que no se ve mucho en nuestra provincia, que eso solemos verlo en lo que es Autopista Buenos Aires, en Panamericana, pero bueno, para ver la concurrencia y la masividad del traslado de los argentinos en nuestra provincia que estaban ingresando. Muchísimas gracias por... Inclusive los controles eran nulos en este sentido, en lo que hace los pasos de limitación de provincias. Así que bueno, de pronto pasabas la policía de Tucumán y... Puedes sonreírlo, Walter, si quieres. Sí, no, no, le estaba comentando eso. Y pasabas también a la provincia de Santiago del Estero con total tranquilidad. Y lo propio también, mucha presencia policial, sobre todo en el ámbito de policía, Noelia, en Termas de Río Hondo, mucha presencia de policía circulando en todas partes, en la calle, en los lugares donde había concentración de gente. ¿Usted fue a las Termas, Walter? Estuve nada más que el sábado me invitaron, así que fui. Había mucho movimiento. Yo estuve acá no más cerca, en San Javier, no sé si alguna... Yo estuve en Termas y el movimiento... Ah, estuviste en Termas vos. El movimiento fue increíble. En las redes bailando, sí. Pero también, eso es mentira, no lo crea. Pero bueno, también hay que mencionar que los distintos operativos se hicieron presentes y se desplegaron por toda la provincia. Es decir, en las principales villas turísticas de nuestra provincia, tanto como San Pedro de Colelao, Tafi del Valle, todo lo que hace la ruta a los Valles Calchaquís, se hicieron controles, es más, en donde llegaron a descomisar 50 kilos de carnes que trasladaba un ciudadano en un rodaje y sin cumplir ningún tipo de protocolo ni de cuidado sanitario. Claro, por supuesto. Así que, bueno, mediante todos estos controles que se llevaron pese al fin de semana largo, lograron llegar a dar con también con casos que solemos comentar siempre después de los fines de semana. Bueno, ahí está. Bastante, bastante denso el fin de semana desde el punto de vista de la cantidad de gente y obviamente que también ha ingresado mucha platita. Cambiamos de tema, hablamos de Cristina, hablamos del tuit. Va a asumir Rosati hoy en la Corte, en el Consejo de la Magistratura. Ya está en la Corte y creen que es de prepo la política que sigue a Cristina Fernández de Kirchner. Preste atención a lo que dijo en los tuits. Y fíjate vos que la propia figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no aparece para hacer declaraciones, por ejemplo, dentro del marco de la inflación que tiene la República en Argentina. No aparece para hacer declaraciones sobre la pobreza, no aparece también para hacer declaraciones de lo que estuvo sucediendo con la pandemia. Pero sí apareció por esta nueva etapa judicial que es otro ataque de Cristina. Le deja el peso a Alberto Fernández, que también eso habla de la interna. Bueno, la Corte Suprema reasume el control del Consejo de la Magistratura en la jornada de hoy, así que la vicepresidenta apuntó. ¿Contra quién? Contra Horacio Rosati, que hoy lunes va a asumir al frente del organismo, lo ubicó dentro de una casta, utilizando el término de Javier Milei. La casta, ¿viste? Es algo que llama la atención que después en otro capítulo te voy a contar, si querés, si nos da tiempo eso. ¿Qué tiene filmín o no? No, 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 porque de alguna manera utiliza el término casta en una cuestión de un arreglo implícito, tácito, que se puede hablar. Hay cuestiones que también la política lo puede reasumir, porque no está siendo atacado dentro de la cámpora, por la cámpora, ni tampoco, acordate lo que dijo Milei en la oportunidad, que la cantidad de desaparecidos que hay en la Argentina son muchísimos y que es totalmente una mentira, a lo que nadie salió ni siquiera a parar esa cuestión, ¿no? Ni tampoco derechos humanos ni nadie. Bueno, decíamos que en cuanto a la situación que muestra allí a pocas horas de que asuma ya Horacio Rosati, digo bien, va a asumir en el Consejo de la Magistratura y que arranque una nueva etapa judicial, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a cuestionar al juez de la Corte Suprema por ocupar ese lugar, estaba muy enojada, lo hizo a través de las redes sociales, tomando como propia las palabras de otro usuario de Twitter, como habíamos dicho, cuestionando, decía Rosati totalmente, y había dicho en la oportunidad la casta de la que nadie habla en su Twitter, así lo escribió. Debajo de ese mensaje se leía el mensaje de Mosswood, que el periodista que fue candidato a intendente de Villa Carlos Paz por el kirchnerismo en 2019... El señor Matías Mosswood trabaja en Radio Nacional. Exacto. Es un adorador de Cristina y además del Frente para la Victoria. Y además, como usted decía, fue candidato. Exacto. Perdió y bueno, se está... Enumeraba esto, ¿no? Aceptó entrar a la Corte por decreto, ganó la presidencia gracias a un inédito autoboto que con solo cinco jueces fue decisivo. Lo cierto es que la situación de hoy, lo que se va a plantear en este punto más álgido que tiene en nuestro país el ámbito judicial, el día de hoy... Recordemos que el plazo del viernes se venció en la Corte Suprema a lo que al Congreso para sancionar una nueva ley que va a reglamentar la composición y el funcionamiento del órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces, ya está vencido. Este lunes es un nuevo escenario en el que el conflicto se tiene que ver. Va a haber una presentación judicial de parte del kirchnerismo, ¿no? Sí o sí, Horacio Rosati. Horacio Rosati se prestaba a asumir y ya está preparado para asumir. Aparecen las fotografías en todos los tuitos. Si tenés novedades después de decime, ¿por qué es temprano eso, no? Sí, 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 ya vamos a ampliar la información. Así que la presidencia del Consejo la va a asumir el propio Horacio Rosati, según se pudo conocer. Será un gesto muy fuerte, si dicen, pero abrirá una nueva discusión. El oficialismo sostiene que el organismo no puede funcionar sin la designación de los representantes parlamentarios. Vos sabés que también Mario Negri... Ahí está Rosati. Negri dijo lo siguiente también, que Cristina Kirchner en un tuit que escribió hace instantes nada más, prefiere generar un conflicto institucional sin precedentes antes de aceptar un consejo de la magistratura que no puede controlar. Por eso, dice, por eso sus acólitos están pidiendo la cabeza de Rosati, pero el frente de todos no tiene mayoría para avanzar con ese disparate. Claro, lo han amenazado y que le van a hacer un pedido de juicio, un juicio político si es que asume. Rosati va a asumir. Ya está decidido eso, la justicia lo ha decidido. ¿Por qué será que Cristina tiente tanto temor a la justicia? No sé, saque sus conclusiones, continuará. Es como si fuéramos Netflix. Sí, sí, más o menos así, ¿no? Ese es el panorama de lo que se va a presentar hoy en el Consejo de la Magistratura. Asume, brazo Rosati, a pesar del enojo de Cristina Kirchner. Bueno, hoy estamos inquietos con mucha información, con muchas cosas aquí en este programa. Así somos nosotros. Así es el manejo que hacemos de la información. Tres mujeres con tres intentos, no, un intento, tres mujeres y tres detenidas también, Noe, ¿no? Sí, esto ocurría en nuestra capital, en el pasaje Manuel Fangio, en donde tres mujeres intentaron robar una vivienda. Los dueños de las viviendas no se encontraban en ese momento, así que los vecinos alertaron al 911 de este hecho, que la verdad fue fortuno porque el 911 cayó en el momento indicado en donde estas tres mujeres estaban intentando asaltar esta vivienda en el pasaje Manuel Fangio. Hay una menor que, bueno, fue puesta a disposición, por supuesto, primero de sus padres y dos detenidas mayores de edad que quedaron a disposición de las justicias porque, bueno, llegaron a tiempo para poder recombilar todas las pruebas correspondientes. Mirá vos, ahí está, la inseguridad que no descansa nunca, ¿no? Recién lo hablábamos con el licenciado Peli. Cambiamos de tema, la discusión política tampoco descansa nunca. Recién hablamos con Juan Pablo Durán, subsecretario de la Municipalidad. 35 minutos han pasado a las 7 de la mañana, aquí empapándonos un poco en el tema de la seguridad, en el tema de la inseguridad, no sé, está el licenciado Federico Peli con nosotros como especialista, obviamente, en el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, Adrián, ¿cómo te va? Gracias por haber venido, sobre todo un lunes después del fin de semana largo. Así es, gracias a vos. ¿Es una materia pendiente la inseguridad? ¿No hay una política de Estado? Globalmente, para empezar, de algún modo, ¿cuál es el primogénito análisis que se puede hacer? Bueno, política de seguridad no hay, pero hace muchísimo tiempo, digamos. Yo creo que es un deterioro de hace 20 años que Tucumán, la inseguridad se instala como un flagelo y que a partir de ahí no se lo solucionó más. Y que no está en vías o en camino de solucionarse tampoco. Independientemente de las diferentes improntas que haya, yo creo que hoy en día, Jaldo está tratando, tiene presente el tema que eso es parte de abordarlo, pero lo que se está haciendo efectivamente no contribuye, ¿no? Porque es una continuación de lo que se venía haciendo antes. Y en una situación de emergencia como la que está Tucumán hoy en día, estamos hace seis años formalmente en emergencia. Seis años. Así es. Mucho es, ¿no? Sí, 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 desde 2016. Las emergencias son momentáneas para un determinado problema y solucionar y salir. Exacto. Pero acá hemos quedado. Y deberían generar las emergencias medidas de shock para salir rápidamente justamente de esa emergencia. Que bueno, traducida en números 152 homicidios, ¿no? El año 2020 que fue el récord histórico, una situación de delito contra las personas, contra la propiedad, amenazas, motoarrebatos, que está bastante generalizada ya en toda la provincia. Vemos que ya no hay municipio que safe. No, no, no. En todos lados pasa, ¿no? Entonces, esas medidas excepcionales, esas reformas estructurales, que es lo que yo siempre digo, que se deberían implementar para inicialmente salir de la emergencia y después nivelar los estándares, bueno, no están dadas. ¿Ha hecho una especie de balance ayer o antes de ayer el Ministro de Seguridad, ¿no? De distintos puntos que seguramente tuvo oportunidad de leerlo. Sí, sí, es un balance escueto, digamos, no es muy riguroso, no es muy completo. Está bueno por una parte que se empiece a publicar algo de estadística. Para la gente. Claro, para ser donde estamos, ¿no? ¿Pero qué lo ve desnutrido? Bueno, por lo pronto no es integral, ¿no? O sea, no es algo que nos diga el panorama completo. Se aborda un poco el tema femicidios, cantidad de operativos, detenciones. Ahora, lo que confundimos en Tucumán permanentemente son los indicadores de operatividad, que es lo que hace la fuerza policial, lo que hace el Ministerio, con indicadores de impacto. O sea, de nada sirve que yo detenga mil personas en los últimos tres meses, que haga cien operativos, si eso en definitiva no se traduce en que los ruedos bajen. Y eso es lo que siempre confundimos en Tucumán. Decimos, si incorporaron cien móviles, si hicieron cien operativos, hay doscientos detenidos el fin de semana. Bueno, los delitos bajaron. Bueno, si esos delitos no bajaron, todo lo que hagamos por esta parte no interesa. O sea, que es momentáneo para determinados problemas, pero está faltando un plus. Está faltando que las medidas impacten. O sea, acá vemos que se aumenta la fuerza efectiva policial, que se dan más móviles, que se instalan cámaras. Ahora el delito no baja. O al menos lo que podemos percibir es que no baja porque no hay estadísticas tampoco. Sí. Que es el gran problema en Tucumán. No se publican en tiempo y forma estadísticas que nos digan, bueno, empezamos acá, estamos acá, estamos mal. Bueno, hay que calibrar la política. Eso no hay. Y mientras que no hay estadísticas y diagnósticos claros, bueno, esto va a ser acertar de casualidad, ¿no? Sí. No vamos a saber por qué acertamos. ¿Qué falta, una política de Estado en torno a seguridad? O sea, ¿no hay un plan? En el estadio que está hoy en día Tucumán lo que falta es un plan. Claramente para cualquier ministerio, para cualquier área se necesita un plan, para ver la evolución. Para cualquier trabajo, diría yo. Para cualquier trabajo. Ahora, lo que necesita Tucumán es un plan de shock, para salir rápidamente de la emergencia. ¿Qué es el plan de shock, perdón? Bueno, medidas que impacten ya. Ah, ya, perdón. Por ejemplo, Benjamín Paz, el nuevo penal. Claro. Bueno, eso, lógicamente, es de acá a cuatro o cinco años. Ya se necesita algo. Bueno, lo que significa ya son las medidas de shock que van más a la parte de la policía. O sea, un cambio de despliegue diferente al de ahora, un fortalecimiento de las comisarías. Sacar el 9-11 como el único sistema de prevención que no lo es, pero repartir esa concentración excesiva de recursos policiales que está centralizada ahí en las comisarías. Porque hoy en día las dependencias policiales no funcionan. Digamos, y el vecino no tiene dónde ir cuando pasa algo. Y el 9-11 una macroestructura que no tiene cara, ¿no? En cambio, el jefe de comisaría en ese momento... No tiene cara, ese es el resumen. Perdón, me dijiste. Y el jefe de comisaría en su momento era alguien que tenía que rendir cuentas y eso le exigía trabajar mejor. Qué buen resumen, el 9-11 no tiene cara, ¿no? No hay responsables puntuales, específicos. Es una macroestructura, es como que pensar que cambiando el ministro, la plana mayor de la policía, la cosa va a cambiar. Y no, son cuestiones macroestructurales que no modifican en lo más mínimo la tarea en territorio del policía de calle, al cual hay que dignificarlo también. Para obligarlo a que trabaje mejor, hay que darle condiciones dignas de trabajo y no solamente económicamente, eso es una parte. Las comisarías, los vehículos, todo. Exacto, cualquier trabajador estatal, hoy en día, que trabaje en las condiciones que está la policía, haría un paro por tiempo indeterminado, sin lugar a dudas. Un auto a cuartel de mañito, sí. Y eso nos llama a la reflexión para ver, de recrear canales de diálogo de la policía. Sí. Para evitar situaciones como la de 2013, por ejemplo. O sea, que todo esto lo excede al ministro, por darte un rango. O sea, es superior la política de Estado. Ahora, la pregunta que hago yo, cuando un ministro ingresa como Gamboa, que arrancó hace poco más de cinco meses, casi seis, ¿no tiene que venir supuestamente con un plan? ¿O ya está el plan y tiene que trabajar sobre eso? No, en una situación como la que está Tucumán hoy en día, sería una irresponsabilidad asumirse un plan. Porque en inseguridad estamos prendido fuego. Ahora bien, yo no sé si el ministro tenía o no un plan. Lo que se está viendo por ahora no es un plan. Es una seguidilla de medidas que se van tomando en base a lo que va pasando, a las urgencias. Y el peligro de asumir en un ministerio como seguridad, sin plan, no digo que no lo tenga ahora, pero en general, es que si uno no empieza a implementar las reformas estructurales que se necesitan desde el primer día, el segundo día, el tercer día, la coyuntura misma de inseguridad va manejando el ministerio y después tarde, para aplicar cualquier tipo de plan. Entonces, por eso es que siempre se hiciste, no solamente Gamboa, sino cualquier ministro tiene que traer un plan y empezar a implementar las medidas desde el primer día. Y lógicamente ese plan ha acompañado con equipos técnicos sólidos, ¿no? Claro. Que sepan, un ministro por sí solo no va a cambiar nada. Tiene que tener toda una estructura. Y en este caso, ¿es falta de experiencia, negligencia, dejadez? ¿Cómo se puede analizar? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque son varios los ministros que vienen pasando y se ha llegado alguna vez hasta el exceso de elegir un amigo, como fue Gassenbauer, amigo de Alperov, para poner un cargo porque no tenían a quién poner. Por eso pregunto, ¿en sí dónde está la madre del origen del problema? No estoy en la cabeza de Manzur, ni de Jaldo, ni de Alperovic. Es un tema complicado de entenderlo, ¿no? Porque cuando yo te hablaba de deterioro en los últimos 20 años, es eso. Es que en 20 años la seguridad fue quizás loteada entre amigos, ¿no? O sea, no se puso nunca gente que quizás entiende el problema en su dimensión o quizás la gente de abajo que lo entienda. Porque muchas veces la cabeza es el político, ¿no? Pero secretarios, directores, subsecretarios. Y creo que uno de los problemas de Tucumán fue haber tenido la incapacidad de consolidar cuadros técnicos formados en seguridad para que sean en cargo del tema. Entonces estamos poniendo... Han descuidado las bases. Absolutamente, y dejando la toma de decisiones en gente que no tiene experiencia. Ni conocimiento tampoco, ¿no? Caso de Gasset Bauer, en este caso, es una persona que no venía, digamos, del ámbito. Es como que a uno lo pongan a operar el Ministerio de Economía. Yo no lo voy a saber. Claro, por supuesto. Para saber cuáles son los ejes, cuáles son los proyectos. Nada. Esto es lo mismo. Y seguridad es como que se subestimó. Y no es un problema de acá solamente, sino en el país también se replica, ¿no? Es como que es un tema que no tiene muchos especialistas. Y bueno, eso muchas veces genera estos baches, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Gracias, Abraham. Bueno, muchas gracias. Ahí está el licenciado Federico Pelli. Un tema que da para más, ¿no? No es la última invitación. Vamos a tener varias injerencias aquí en el programa porque obviamente que es un tema que preocupa y mucho a los tucumanos desde hace muchísimo tiempo. Gran desafío político el tema de la inseguridad. Por eso el título, Seguridad versus Inseguridad en la provincia de Tucumán. Cambiamos de tema, descomprimimos un poco. La calurosa Noelia habla de River. Así es, porque en la jornada de ayer se jugó la Liga Profesional y lo hizo Banfield ante River en el Estadio Florencio Solá, en donde vamos a poder ver las imágenes. Arrancaba Banfield ganando 1 a 0 con el gol de Perales. A los 24 minutos lo convertía para poner el 1 a 0 Banfield. Pero en la segunda etapa el equipo de Gallardo con goles del número 13, Enzo Fernández y Matías Suárez. El golazo de Matías Suárez del número 7 del conjunto de Gallardo. Ponía el 2 a 1 para remontar este mal arranque del conjunto de Gallardo. Ahí vemos un golazo. Ayer fue una jornada de golazos. Vemos el festejo del equipo, los aplausos del muñeco Gallardo. Y de esta manera no quedaba ahí, porque a los 79 minutos del segundo tiempo, en realidad a los 79 minutos, hubo una expulsión. El equipo local se quedó con un hombre menos, como expulsado Luciano Loyo, quien cometía una infracción con José Paradela. Ahí se quedaba con uno menos y bueno, de esta manera pasaba en la jornada de ayer un partido que llegó tarde, 21, 30 horas. Arrancaba este encuentro Banfield-River play 1 y ahí arrancaba. Golazo, golazo, golazo. Y con el de boca les voy a decir lo mismo. ¿Ah, sí? Golazo, golazo. No me quiero adelantar. A ver. Pero no, este estamos viendo lo de River. Pero ayer fue una jornada de golazo, porque Atlético Tucumán también tuvo su goleador, así que vamos a hablar. Así pasaba Copa de la Liga Profesional, Banfield 1, River 2. ¡Qué lindo! Ahí está el deporte con vida, entonces, aquí en Buen Día América. Cambiamos de tema. El que también estuvo con vida es el área del movimiento turístico. Se calculó en Tucumán 4.500 pesos por persona diario de gasto. Y obviamente la capacidad hotelera cubierta en gran porcentaje. Así es, Adrián. Fue una mid-semana de Semana Santa récord. Hablamos de casi más del 90% de ocupación hotelera en la provincia, más del 17,7% que el año pasado. Volvió el turista internacional y se activaron al 100% los eventos y festividades. Según detalló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la estadía media durante el fin de semana largo fue de 3,3 días y el gasto diario per cápita de 4.610 pesos. El fuerte crecimiento se explica porque viajaron 37,5% más de turistas y 1,4% más de excursionistas y también porque aumentó 10% la estadía promedio y el gasto diario creció considerablemente, más allá del efecto de la inflación. Los 2,6 millones de turistas dejaron 39.736 millones el fin de semana largo, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos. Mucha plata, ¿eh? Sí, mucha. Los mejores números de ocupación lo tuvieron las provincias del noroeste argentino, así que Tucumán fue una de las más beneficiadas. Promediaron el 97%, aunque el país entero trabajó con su capacidad de alojamiento colmada. En el caso de nuestra provincia tuvo un gasto diario que promedió los 4.400 pesos por persona y los lugares más elegidos fueron San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, San Pedro de Colalao, San Javier, Yerbabuena, El Cadillal, Tafí Viejo, con niveles de ocupación que decíamos del 90%. Mirá vos, ahí está, turismo a full entonces, ¿no? En la provincia y era de esperar fin de semana largo. Yo estuve hablando con una propietaria de un centro turístico de Tucumán, que no voy a decir el nombre del centro por cuestiones obvias, porque lo que voy a decir es muy privado, y la persona me decía, tengo las cabañas para alquilar. El que me alquilaba los tres días, yo se las alquilaba. Si me decían uno, no me convenía. Claro, no me convenía. Porque después tengo que hacer recambio, limpieza, el lavado y todo eso. Así que el que me pedía los tres días, le alquilaba. Porque fue a full. Yo estuve en San Javier cerca ayer y era impresionante la cantidad de gente que se notaba. Ahí en el movimiento, inclusive hubo misa criolla a las 5 y media de la tarde. Y también, ¿viste? El espectáculo de Luis Sonido del Cristo, que a las 20.30. Bueno, ¿se cerraban los tres días o no se alquilaba? Eso pasaba. Aparte también se veía el movimiento en las rutas tucumanas. Lo hemos visto, Walter decía, esta cosa de querer volver a las corridas, ¿no? Y el gran impacto que se veía, sobre todo en la ruta 9, por ejemplo, en donde Walter marcaba... No se le va a caer termo, ¿no? No, un accidente. Estábamos tomando mate, por supuesto, como todas las mañanas. Infaltable. No, pero como Walter también decía, abrieron las barreras del peaje en ruta 9 por la cantidad de vehículos que volvían hacia la provincia. Ah, se abrió el peaje. Sí, se abrió el peaje. Se abrió el peaje por la cantidad de... Cuando se abre el peaje es porque, claro, la cola es inmensa y no se puede ver. Era muy larga, muy larga. Totalmente. Pero eso es algo que no se ve mucho en nuestra provincia, que eso solemos verlo en lo que es Autopista Buenos Aires, que es en Panamericana, pero bueno, para ver la concurrencia y la masividad del traslado de los argentinos en nuestra provincia que estaban ingresando. Muchísimas gracias por... Inclusive los controles eran nulos en este sentido, en lo que hace los pasos de limitación de provincias. Claro. Así que bueno, de pronto pasabas la policía de Tucumán y tranquilamente... No sonreí, Walter, si quieres. Sí, no, no, le estaba comentando eso. Y pasabas también a la provincia de Santiago del Estero con total tranquilidad. Y lo propio también, mucha presencia policial, sobre todo en el ámbito de policía, Noelia, en Termas de Río Hondo, mucha presencia de policía circulando en todas partes, en la calle, en los lugares donde había concentración de gente. ¿Usted fue a las Termas, Walter? Estuve nada más que el sábado, me invitaron, así que fui. Bueno, pero fue, había mucho movimiento. Yo estuve acá, no más cerca, en San Javier, no sé si alguna... Yo estuve en Termas. Ah, estuviste en Termas vos. El movimiento fue increíble. En las redes bailando, sí. Pero también, eso es mentira, no lo crea. Pero bueno, también hay que mencionar que los distintos operativos se hicieron presentes y se desplegaron por toda la provincia, es decir, en las principales villas turísticas de nuestra provincia, tanto como San Pedro de Colelao, Tafi del Valle, todo lo que hace la ruta a los Valles Calchaquís, se hicieron controles. Es más, en donde llegaron a descomisar 50 kilos de carnes que trasladaba un ciudadano en un rodaje y sin cumplir ningún tipo de protocolo, ni de cuidado sanitario. Claro, por supuesto. Así que bueno, mediante todos estos controles que se llevaron pese al fin de semana largo, lograron llegar a dar con también, con casos que solemos comentar siempre después de los fines de semana. Bueno, ahí está. Bastante, bastante denso el fin de semana desde el punto de vista de la cantidad de gente y obviamente que también ha ingresado mucha platita. Cambiamos de tema, hablamos de Cristina, hablamos del tuit, va a asumir Rosati hoy en la corte, en el Consejo de la Magistratura, ya está en la corte, y creen que es de prepo la política que sigue a Cristina Fernández de Kirchner. Preste atención a lo que dijo en los tuits. Y fíjate vos que la propia figura de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no aparece para hacer declaraciones, por ejemplo, dentro del marco de la inflación que tiene la República Argentina. No aparece para hacer declaraciones sobre la pobreza, no aparece también para hacer declaraciones de lo que estuvo sucediendo con la pandemia, pero sí apareció con esta nueva etapa judicial que es otro ataque de Cristina. Le deja el peso a Alberto Fernández, que también eso habla de la interna. Bueno, la Corte Suprema reasume el control del Consejo de la Magistratura en la jornada de hoy, así que la vicepresidenta apuntó. ¿Contra quién? Contra Horacio Rosati, que hoy lunes va a asumir al frente del organismo, lo ubicó dentro de una casta, utilizando el término de Javier Milei. La casta, ¿viste? Es algo que llama la atención, que después en otro capítulo te voy a contar, si querés, si nos da tiempo eso. ¿Qué tiene filmín o no? No, no, no. ¿Por qué de alguna manera utiliza el término casta en una cuestión de arreglo implícito, tácito que se puede hablar? Hay cuestiones que también la política lo puede reasumir, porque no está siendo atacado dentro de la cámpora, por la cámpora ni tampoco... Acordate lo que dijo Milei en la oportunidad, que la cantidad de desaparecidos que hay en la Argentina son muchísimos y que es totalmente una mentira, a lo que nadie salió, ni siquiera a parar esa cuestión, ¿no? Ni tampoco derechos humanos ni nadie. Bueno, decíamos que en cuanto a la situación que muestra allí a pocas horas de que asuma ya Horacio Rosati, Rosati, digo bien, va a asumir en el Consejo de la Magistratura y que arranque una nueva etapa judicial, la vicepresidenta Cristina Kirchner salió a cuestionar al juez de la Corte Suprema por ocupar ese lugar, estaba muy enojada, lo hizo a través de las redes sociales, tomando como propia las palabras de otro usuario de Twitter, como habíamos dicho, cuestionando, decía Rosati totalmente, y había dicho en la oportunidad la casta de la que nadie habla en su Twitter, así lo escribió. Debajo de ese mensaje se leía el mensaje de Mosswedt, que el periodista que fue candidato a intendente de Villa Carlos Paz por el kirchnerismo en 2019. Ah, bien, eso quería decirle, el señor Matías Mosswedt trabaja en Radio Nacional. Exacto. Es un adorador de Cristina y además del Frente para la Victoria. Y además, como usted decía, fue candidato. Exacto. Perdió y bueno, se está... Enumeraba esto, ¿no? Aceptó entrar a la Corte por decreto, ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que con solo cinco jueces fue decisivo. Lo cierto es que la situación de hoy, lo que se va a plantear en este punto más álgido que tiene en nuestro país el ámbito judicial, el día de hoy, recordemos que el plazo del viernes se venció en la Corte Suprema a lo que al Congreso para sancionar una nueva ley que va a reglamentar la composición y el funcionamiento del órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces, ya está vencido. Este lunes es un nuevo escenario en el que el conflicto se tiene que ver. Va a haber una presentación judicial de parte del kirchnerismo, ¿no? Sí o sí Horacio Rosati. Por dicho parrilla eso y moró. Horacio Rosati se aprestaba a asumir y ya está preparado para asumir, aparecen las fotografías en todos los tuitos. Si tenés novedades después decime por qué es temprano eso, ¿no? Sí, 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 ya vamos a ampliar la información. Así que la presidencia del Consejo la va a asumir el propio Horacio Rosati, según se pudo conocer. Será un gesto muy fuerte, si dicen, pero abrirá una nueva discusión. El oficialismo sostiene que el organismo no puede funcionar sin la designación de los representantes parlamentarios. Y vos sabés que también Mario Negri dijo lo siguiente también, que Cristina Kirchner en un tuit que escribió hace instantes nada más, prefiere generar un conflicto institucional sin precedentes antes de aceptar un consejo de la magistratura que no puede controlar. Por eso sus acólitos están pidiendo la cabeza de Rosati, pero el frente de todos no tiene mayoría para avanzar con ese disparate. Claro, lo han amenazado y que le van a hacer un juicio político si es que asume. Rosati va a asumir, ya está decidido eso, la justicia lo ha decidido. ¿Por qué será que Cristina tiente tanto temor a la justicia? No sé, saque sus conclusiones, continuará. Es como si fuéramos Netflix. Sí, sí, más o menos así, ¿no? Ese es el panorama de lo que se va a presentar hoy en el Consejo de la Magistratura. Asume Horacio Rosati, a pesar del enojo de Cristina Kirchner. Bueno, hoy estamos inquietos con mucha información, con muchas cosas aquí en este programa. Así somos nosotros, así es el manejo que hacemos de la información. Tres mujeres con tres intentos, no, un intento, tres mujeres y tres detenidas también, ¿no? Sí, esto ocurría en nuestra capital, en el pasaje Manuel Fangio, en donde tres mujeres intentaron robar una vivienda. Los dueños de las viviendas no se encontraban en ese momento, así que los vecinos alertaron al 911 de este hecho, que la verdad fue fortuno, porque el 911 cayó en el momento indicado en donde estas tres mujeres estaban siendo, intentando asaltar esta vivienda en el pasaje Manuel Fangio. Hay una menor que, bueno, fue puesta a disposición, por supuesto, primero de sus padres y dos detenidas mayores de edad que quedaron a disposición de las justicias porque, bueno, llegaron a tiempo para poder recombilar todas las pruebas correspondientes. Mirá vos, ahí está. La inseguridad que no descansa nunca, ¿no? Recién lo hablábamos con el licenciado Peli. Cambiamos de tema, la discusión política tampoco descansa nunca. Recién hablamos con Juan Pablo Durán, subsecretario de la Municipalidad, analizando la polémica entre Jaldo y Alfaro, Alfaro Jaldo. La cuestión es que obviamente que esto ha despertado una urticaria política que repercute muy fuerte. ¿Opinaron algunos intendentes también sobre este tema? Como bien decís, Adrián, se acercan las elecciones y muchos dirigentes políticos ya empiezan a expresar su opinión con respecto al 2023. En este caso, quien habló fue el intendente José Orellana, hizo referencia al gobernador Osvaldo Jaldo y dijo que lo ve como futuro candidato a gobernador. También se refirió a la interna nacional. El sábado, el intendente de Famaillán, José Orellana, en una entrevista radial, adelantó su mirada con respecto al 2023, un año electoral que ya se siente cercano para muchos dirigentes, sobre todo del peronismo tucumano, que ya se preguntan cuál será la fórmula para ratificar la continuidad al frente de la provincia. Para el jefe municipal, no hay dudas que todo depende de una sola condición. La fórmula está en manos de dos personas y eso no se puede discutir. Eso dijo Orellana. También agregó, yo soy un soldado de la causa, siempre trato de tener mirada con una visión de futuro. Hoy veo que Osvaldo Jaldo está en dirección y ha trabajado antes, hoy y en el tiempo que viene, construyendo para ser candidato a gobernador. Tiene todas las posibilidades, pero todo esto depende de un entendimiento al cual yo veo hoy que hay con Juan Manzur. Entre los dos tienen la última palabra. Bueno, en pocas palabras lo que dijo Orellana fue que lo que tiene que suceder para que Osvaldo Jaldo llegue a ser gobernador, tiene que ser esta alianza que continúe la buena relación entre Jaldo y Manzur, porque son las dos figuras centrales para definir el futuro de Jaldo. Cambiamos de tema, salimos un poco de la política, por lo menos para hablar de política internacional, hablamos de Rusia, hablamos de Ucrania, hablamos de la guerra. ¿Qué es lo que ha sucedido, Walter? Bueno, allí hay localidades como Denipro, en Ucrania, que están concentrando la mayor cantidad de centros humanitarios. ¿Para qué sirven estos centros humanitarios? Para, de alguna manera, dar un asilo, una ayuda a los adultos mayores que son los que, de alguna manera, con esta guerra han terminado de alguna forma allí desprotegidos y sin asistencia. Por eso vamos a conocer un informe especial para ver qué está sucediendo en Ucrania en estos días de horror y de guerra. Son los olvidados de la guerra en Ucrania. Todos los días, adultos mayores llegan a los refugios de Denipro. Estos centros tienen poco personal y suministros. Aquí se encuentran sin medicación para sus enfermedades crónicas, necesitan ayuda especializada, que muchas veces no está disponible. En estas instalaciones hay más de 130 residentes. El 60% son personas de la tercera edad. La infraestructura anteriormente era una maternidad abandonada. Fue reabierta en marzo para albergar temporalmente a los desplazados internos. Todos los trabajadores son voluntarios. Alguien tenía que hacerlo. Conocemos este trabajo y cómo organizar todo correctamente. Yulia Nokolajevna, de 83 años, llegó hace semanas. Huyó de su departamento en Lissichangs. Ya no podía salir por los bombardeos. Si hubiera tenido un pariente cercano que viviera conmigo, me hubiera quedado. Pero estaba sola. Por eso tuve que irme. La gran mayoría de adultos mayores desplazados por la guerra se encuentran solos. Solo algunos tienen la suerte de ser recogidos de estos centros por sus parientes. Según las autoridades ucranianas, más de 13.000 personas mayores o discapacitadas se encuentran en la región de Dnipro. Y más de medio millón ha pasado por la ciudad desde el inicio del conflicto el 24 de febrero. De esta manera que conocemos allí lo que está pasando en unas localidades de Ucrania, Dnipro, allí, donde son atendidos en los centros humanitarios muchos de los adultos mayores que han quedado de otras localidades al momento de producirse el exilio de muchas personas por la guerra. Estas personas no pudieron valerse por sí mismas, entonces necesitaban de esa ayuda y fueron atendidos precisamente. Muy bien, ya vamos a estar hablando después del clima, pero ya está pegando el solcito ahí en San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, neblina hacia la zona oeste donde están los cerros, obviamente, donde está San Javier. Hay una neblina bastante densa que vamos a estar en minutos actualizando toda esta información. Ya comenzó a subir la temperatura en la provincia. ¿Qué pasó con Boca? Prometiste, Noelia, que también ibas a hablar bien de Boca. Ayer, en la jornada de ayer, jugó Boca en la Bombonera frente a Lanús, en donde empezaba un partidazo a los cinco minutos. ¿Y por qué digo? Porque para mí ayer fue una jornada a puro gol. Vamos a ver ahí el golazo que estoy hablando. Sebastián Villa, a los cinco minutos del primer tiempo, ponía el primer tanto para el marcador, en un partido en donde Boca comenzó de mayor a menor. Ahí vemos un golazo. Ahí vemos el segundo gol. El segundo gol que quedó en offside primero. Fueron directamente al VAR, el árbitro Tello, quien estaba encargado, fue al VAR. Estamos hablando de este gol de San, que primero había sido anulado y luego el VAR lo convalidó. Esto no pasaba muy lejos. Ahí vemos a los 24 minutos, Lanús ponía este 1-1 para llevar este empate en la jornada del día domingo por la Copa de la Liga. Profesional, lo vuelvo a repetir. Ahí está, parecía un penal, reclamaban penal. Luego de eso, bueno, terminó convalidando el VAR, que no terminó en penal y terminó dándole el tanto para Lanús. Esto pasaba en la jornada de ayer. Así, de esta manera, se vivía la Copa de la Liga Profesional en la jornada del domingo. Boca 1, Lanús 1. Muy bien, ahí pasó el deporte. Nosotros seguimos avanzando, nuevo Código Procesal y Civil, preste atención, estamos hablando de cambios que se realizan, no sin polémica. Como bien decís, Adrián, un tema muy importante, un proyecto de ley que ya se está tratando en la legislatura de la provincia. Estamos hablando del nuevo Código Procesal y Civil. Esto fue tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Hablaron representantes de dicha comisión, entre ellos el presidente subrogante Sergio Mancilla, y esto decía. Se trabajó casi 26 meses una comisión específicamente para trabajar en el tema, desde el año 2015 hasta el 2019. La aspiración es trabajar 15 días en los detalles, y seguramente los primeros días del mes de mayo podremos tener una nueva reforma, un nuevo Código Procesal, Civil y Comercial. Básicamente tiene que ver con la celeridad en los plazos, con la oralidad, es decir, pasamos de los procedimientos típicos de los expedientes escritos al expediente digital. Los jueces van a tener una activa participación en conjuntos con las partes, con dos audiencias, donde de alguna manera el juez le va a mirar la cara a las partes y va a tratar de generar un ámbito de conciliación entre las mismas. Es decir, una justicia más cercana, una justicia con rostro humano. El código va a acelerar los tiempos, va a llevar la justicia con mayor rapidez a la gente, y creo que lo que uno, el ciudadano común, siempre se ha quejado de la demora en la justicia, con este código acortamos todos los tiempos como se ha hecho con el Código Procesal Penal. Hoy, para que vean la gente, en cuatro meses tenemos condena ya, en forma inmediata hay una prisión preventiva. Bueno, acá en el Código Procesal Civil también. Bueno, de esa manera escuchábamos a legisladores provinciales haciendo referencia a este proyecto de ley sobre el nuevo Código Procesal y Civil. Muy bien, ahí está, ¿no? Nos vamos a la nación nosotros, eso es una manera de decir. ¿Por qué? Porque vienen visitas, tiene actos protocolares el presidente Alberto Fernández. Dame detalles, Walter, que sé que los tenés. Bueno, arribó a nuestro país en la tarde de ayer, fue el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, que fue recibido por Santiago Cafiero. Vamos a ver las imágenes en el momento de hacer el arribo ayer al aeropuerto internacional Jorge Ñuveri, en el momento de esta visita que Lazo hace a nuestro país. Es, de alguna manera, su primera visita de Estado, ¿no? Aquí en la República Argentina. El canciller lo recibió en el aeroparque Jorge Ñuveri. Previo al arribo de Lazo, Cafiero dijo en el aeropuerto que vamos a estar desarrollando también una agenda muy importante el día de hoy para afianzar el vínculo bilateral. La reunión que va a tener lugar en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández y también junto a Juan Carlos Holguín, tendrá una amplia agenda tanto en el aspecto económico, político y cultural. En su primera actividad, el jefe de Estado ecuatoriano, que permanecerá hasta el día martes. Va a estar aquí en Argentina el presidente de Ecuador. Dejará una ofrenda floral en el monumento al libertador general San Martín, en plaza del mismo nombre, que está ubicado en el barrio de Retiro. Y también el día de hoy, a las 10.30, va a estar homenajeando al canciller, acompañando al mandatario ecuatoriano a la Casa Rosada, donde Lazo se va a reunir con Fernández para posteriormente ofrecer una declaración conjunta ante la prensa. La delegación oficial de Ecuador que acompaña al presidente Lazo va a mantener reuniones bilaterales con los ministros de Desarrollo Productivo, con Matías Culfas, con Agricultura, Gané de Pesca, con Julián Domínguez. Por la comitiva ecuatoriana van a participar el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado Lucio Paredes. Y en paralelo, para analizar cuestiones vinculadas a las tecnologías... No quiero meter, Puga, ahí nomás te dejo, quedate ahí así y seguí. Decime que está invitada Cristina Fernández. No, no aparece dentro de la agenda... No, no, es que no aparece dentro de la agenda. Si no solucionamos los problemas políticos entre Mansur, entre Jaldo y Alfaro, por un lado, y entre Cristina y Alberto por el otro, estamos fritos, estamos en plena campaña ya entonces. Imagínate vos, van a tratar temas de comunicación, va a estar la gente de LENACOM firmando acuerdos también con Ecuador, van a estar la gente también de materia de minería consular, entre demás cancillerías. Esto va a ocurrir, bueno, en reunión bilateral a partir de las 14.30, mira toda la agenda que tenemos. Finalmente, Lazo va a visitar la Secretaría de Tratado Antártico desde las 16.30 y posteriormente va a encabezar una reunión con hombres de negocio que tienen intereses en su país como parte del programa que se llama Ecuador Open for Business. Así que bueno, dentro de este contexto serán todas reuniones que mantendrán Open for Business, que van a mantener reuniones. Sí, así que bueno, estas son las reuniones que va a mantener por lo pronto el presidente Fernández. No aparece en la agenda, como decías vos, la visita por lo menos al Congreso de Nación, porque bueno, el Congreso, recordemos, va a tener sesión en mayo, recién en el Senado. Sí. Y bueno, la vicepresidenta no está. Está Fernando Paso, míralo. No, 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 ese es el Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador. Ah, perdón, Guillermo Lazo, pero yo creo que era Fernando, dale, sí. Así que bueno, esta es la jornada en cuanto a lo que será una reunión que por lo pronto será tranquila, amable, afable y con los recibimientos propios de lo que acontece a una visita presidencial protocolar. Bueno, muy bien, 10 minutos han pasado ya de las 8 de la mañana. Les decía que hay solcito y efectivamente hay solcito, ya está pegando. No sé lo del fondo, me dirás, Walter, vos es neblina, nebulosa, no sé cómo se llama. Bruma. Bruma. Brumosa. Bruma, qué sé yo, mirá ese sol ya. Las horas del sol empezaron a salir y están justo rayando ahí en el movimiento. Sí, lo que sí está anticipando un día despejado para el día de hoy, 12 grados, 5 décimos de temperatura, ha descendido la temperatura a esta hora de la mañana, 11 grados de sensación térmica tenemos a esta hora, 91% la humedad, visibilidad de 15 kilómetros. Lo que llama la atención es el fondo que decís vos bien, de no se aprecian bien los cerros, nuestros cerros. Es como neblina, ¿no? Sí, aparentemente, algo de eso debe haber, una bruma debe haber. Es muy raro que no se vea, en un día del sol, el cerro. Sí, no me marca nada acá, lo que hace la medición, por lo menos. No te marca. No, los vientos, la condensación. Es muy raro que no se vea con un día del sol, que supuestamente está diáfano. No, no me dice nada de eso, ¿no? Así que bueno, por lo pronto vamos a tener estas condiciones de clima, en cuanto se refiere para lo que va a ser la jornada de hoy, una máxima de 25 grados, así que prepararse, disfrutar de lo que es este lindo día. Y ahí lo que acontece la semana, mañana martes 26 de máxima, 15 de mínima soleado, miércoles 28 de máxima, 17 de mínima. El jueves, también dice el canal del tiempo, probabilidad de precipitaciones, entre lo que va a ser un 15 de mínima y 23 de máxima, y con casi 40% de que llueva. Y el viernes también buenas condiciones de clima. Pregúnteme, mientras siguen las imágenes, si quiere, porque vamos a hablar de turismo, un poquito quiero hacer una pregunta. ¿Usted, Walter, fue un día a las termas? ¿En serio me dice? Sí, me invitaron a las termas, fui el día sábado. Ah, me la invitaron, o sea que no gastó los 4.500 pesos esos que Noelia anticipaba. No, no tuve oportunidad porque fue una imitación. Ah, qué suerte que tiene. ¿Usted gastó 4.500 pesos por día más o menos? Sí, un poco más. ¿Por día? Ah, o sea que ahí está. Claro. Porque ese era el estimado que me decías vos. Claro, 4.400. ¿Por persona? Por persona, exactamente. Por persona, sí, por supuesto. Claro. Un poco más también. Estimativamente. Está carita la cosa, ¿no? Sí, demasiado. Para salir. ¿Fuiste los 3 días, perdón, a las termas? ¿2 días por lo menos? 4 días. Bueno, desde que saliste. Llevando prauduría, por eso fue. ¿Cómo? Llevando lo que iba a tener, decir, la provisión de alimentos y demás. No, no. ¿O compraste ahí también? ¿Por qué sabés que compraste? No, digo, pero compraste ahí, digo, en la zona. No, no, claro. Compré en termas por ahí. Bueno, en traslado, ahora están haciendo muchos controles, pero ahí el traslado de mercadería te saca tiempo porque hasta que te revisen te hacen el control, entonces preferí evitarlo. Pero sí, en lo que me ahorré, por supuesto, es en el hospedaje, que los valores, por lo menos en termas de río hondo, en toda Argentina, pero en termas de río hondo, están muy elevados en materia de hospedaje. Ah, eso te iba a preguntar. Tenías hospedaje, o sea, no pagaste el hospedaje. Claro, porque si no, arrancamos. Es un carísimo. Desde los 8.000, como decía, estábamos hablando de un hotel de una o dos estrellas, y nos vamos a los 40.000 o 50.000 pesos diarios en un hotel de 4 o 5 estrellas en termas de río hondo. ¿Para la familia? Tremendo. No, base doble. Ah, las cuatro. Un día. Adrián, un día. Un día. ¿Dos personas? Dos personas. Ah, está bien, ahora entiendo. Entre 40.000 a 70.000 pesos, dependiendo. Si es media pensión, pensión completa o ininclusivo. Difícil está para salir, no es tan fácil. Hablamos de cabañas, también tenés precios de 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, que son más baratas que los hoteles. Algunas cabañas, pero tenés un estimado bastante elevado. Además del gasto de la... Hay también de 120.000 y de 140.000 en los hospedajes, por supuesto, depende de las casas. Pero también tenés el gasto del traslado, por supuesto, depende a dónde te vaya. Y además el gasto diario por persona. Claro, lo que vas a consumir allí en el lugar, ya sea, bueno, utilizando lo diario de la comida. Si estás en una casa que, como decía Noelia, tranquilamente podés hacer un ahorro sustentable, sí, ya tenés una vivienda. Pero al momento de sumarle lo que sería ocupación hotelera o de cabaña... Mucha plata. ...y ahí ya se va bastante dinero en este sentido. Y si vas a comer afuera también. Y sacando que el domingo era Pascuas y el valor de los precios de Pascuas, por lo menos vamos a hablar de los precios... En termos se consume mucho el chocolate artesanal. Entonces, si hablamos del chocolate artesanal, los precios de los huevos de Pascuas eran como para agarrarse la cabeza y literalmente salían... Largas colas, vos sabés que había una de las marcas ahí que es muy conocida en termos de reino de alfajores, largas colas hacían la gente para comprar la caja de alfajor que las 12 unidades... No, 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 las 12 unidades... Pero está pensando. Tenía un costo... Sí, estamos ahí, Saric. Tenía un costo aproximado de 1.200 a 1.500 pesos. ¿Qué? ¿Los 6? Los 12. Ah. Una caja... Bueno, no está tan caro. Y 100 gramos de bombones, 700 pesos. Sí, eso costaron los 100 gramos. Y es una locura. Los precios que estamos hablando es... Directamente pónganos en dólar. Yo he visto en el súper unos huevos ahí de Pascuas, 5.000, 6.000, 7.000 pesos impresionantes, elevadísimos. ¿Salió corriendo o no? Sí. Salió corriendo. Sí, no me dejaron... Te digo, la verdad, no me han dejado comprar. Me han sacado corriendo. Y bueno, está bien. Porque dice, compremos un chocolate de marca, como el Bonafide, lo voy a tirar yo, y es más barato y en barra más rico. Pero a mí me gusta romper el huevito y todas esas cosas. Pero bueno, no he podido. Me han regalado un huevito igual de Pascuas, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Hay que pasarla como uno puede, como uno quiere, como uno debe, de la mejor manera posible. No tiene por qué meterse en esos excesos. Si puede salir, sale. Si no puede salir, no sale. Se queda y la pasa de la mejor manera posible. ¿Me da los... ¿Qué querías decir algo, no es? Ah, perdón. No, 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 no. Iba a aportar que yo no gasté nada. No gasté nada. ¿Estuviste en el campo? Fui al campo a visitar a mi familia. Qué lindo. Así que mi tazado de chocolate sin gastos. Ah, muy bueno. Invitada. Claro, exactamente. Por la mamá, seguramente. Por la mamá, el papá, el hermano. Mirá la mamá, ¿eh? No nos enojamos, señora mamá, si nos invita a todos nosotros, ¿no? Bueno, ahí está. Eso es bueno. Uno se adapta a lo que le toque, a lo que quiere, a lo que... Pasar el apaco en el campo es soñado, espectacular. Por lo menos a mí me encanta el campo. Walter, ¿me actualizás los teléfonos que nos vamos a un corte? Sí, la gente se comunica con nosotros a través del 381-338-6797. ¿Qué dice la gente por acá? Vamos a ver algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Ella se fue con el perro a... Me acabo de acordar, a San Pedro de Colala. Ah, mirá, dichos. Se fue al Pedro... Y a las 11 de la noche me dice, no he llegado todavía. Todo un protagonista el perro. Todo, el perro tiene... Me fue a ver, no sé qué recital, se fue a ver por ahí, impresionante. Impresionante. El perro más famoso de Tucumán, el de Pamela, sí. Mensaje, ¿qué dice la gente por acá? Mirá, nos muestra una fotografía. Buenos días, gente. Dice, esta es una tapa de alcantarilla colapsada con agua cloacal, avenida Mate Luna y Matienzo. Solución urgente, por favor, dice a quien corresponda. Gracias. Mate Luna y Matienzo, eso. Pero eso nuevo no estaba... Mirá, ahí está la tapa de... Ah, y esa es la Matienzo, claro. Sí, está colapsada. Ahí está, fijate, el parque Avellaneda. Y está vertiendo líquido cloacal. Ah, tenés razón, ayer lo vi y me olvidé. Ayer lo vi y me dijo mi señora, mirá la tapa cómo se está levantando, que es la tapa esa que podemos ver ahí. Le agradezco mucho porque no he podido sacar fotos porque venía muy fuerte el tránsito. Y esa tapa cloacal. Pero mirá cómo está la tapa esa, ¿viste? Difícil de levantarse, al menos que tenga mucha presión y por eso es que sucede eso, ¿no? Está el líquido cloacal circulando por la vía pública. Bueno, ahí está. Así que los mensajes. Nos vamos de viaje, vamos un corto. Vamos rápidamente de viaje, ¿sabes a dónde? A Brasil. Nos vamos precisamente al Morro de Sao Paulo. Vamos a ir a conocer un lindo lugar maravilloso a esta hora de la mañana. Mirá que lindo ahí, ¿eh? La gente que disfruta del mar. Que belleza, ¿no? Bom día. Bom día. Café de mañana. Que lindo. Que lindo. Muy bien, ¿no? Excelente. Él fala muy bien. Ah, sí, se nota, ¿eh? Está preparada para el viaje. Muy bien. Que lindo. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Bueno, nos vamos al corte. Ah, puede ser, director. 19 minutos. Bajemos el volumen. No jodan con moreta. Sí, por favor. Despacito. Una espiral ahí. Vamos a un corte. ¿Quién viene? Creo que ya entró. El intendente de Concepción. Intendente ahora con un cargo de diputado nacional. Presidente de la Unión Cívica Radical. Va a asumir el próximo viernes. Viene Morales de Jujuy. Vamos a hablar de política. La Unión Cívica Radical con complicaciones. Acá Noelia lo estuvo planteando y tiene más, ¿no? Con complicaciones la Unión Cívica Radical. La cuestión es que Sánchez va a asumir el próximo viernes. Ya volvemos en minutos. La Unión Cívica Radical. 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 ¡Gracias! 29 minutos han pasado las 8 de la mañana Voy a empezar a ir a control a veces Para ver Porque por ejemplo No tenemos retorno acá Yo quiero saber qué es lo que está pasando Si ha quedado un poco de la tortilla La gran tortilla Supuestamente era para todo Yo hasta acá no he probado nada Me ofreció No la filman, ¿no? Porque cuando tengo yo las tortillas acá de Enguille Me queman José me ha invitado a un café Walter no tenía Me ha dado del saquito del usado Y ha salido agua Y obviamente que no he tomado Me vino a manguear En una casa en San Javier Que dice que yo tengo Mirá, si se enteran Les pido que me digan para que la venda Porque la estoy necesitando la plata Voy a casa prestada Los fines de semana ¿Saben a dónde voy? Les digo la verdad Flor del Loto Que les recomiendo Un lugar hermoso Flor del Loto Ahí podíamos firmar la música de mi tierra Walter Vamos a hacer Un lugar en San Javier espectacular Así se llama El próximo sábado Vamos a hacer unas imágenes de ahí Y hace un San Javier San Javier es espectacular Avanzamos nosotros en la mañana Hablamos de deporte Hasta acá todavía no ha llegado El diputado Roberto Sánchez Vamos a hablar con él en minutos Pero avanzamos porque tenemos muchas cosas Por ejemplo Hablamos de deporte Hablamos del Kun Agüero Y lo hacemos de este modo Y si, yo lo anticipaba temprano Porque tenemos referentes a nivel nacional Argentino No se ría Estamos hablando de Sergio Del Kun Agüero Que en diciembre Se retiró del fútbol profesional Debido a una arritmia maligna Y lo llevó a tener muchísimo Pero muchísimo éxito En la plataforma de Twitch Con sus vivos Con sus videos gamer Y de esta manera lo anunciaba A través de las redes sociales El ex futbolista Que formará parte De diferentes programas De Disney Con experiencias Anécdotas Y análisis Del fútbol argentino Y también del fútbol De la Liga Europea Lo anticipaba de esta manera A través de su Instagram Vamos a escuchar Cómo lo anticipaba Cómo lo contaba El Kun Agüero En primera persona En sus redes sociales Es Mese Disney contacta conmigo Bueno Nos juntamos Me junté con Con Diego Lerner Así que Allá en En las oficinas De Argentina La realidad que Charlamos todo ahí Con él Y con Con la gente de Disney La verdad que muy bien Medio como que Llegamos a un acuerdo Bastante Las ideas Que tenía yo Y las ideas Que tenían ellos La compartieron Estaban Estaban de acuerdo Y bueno Por eso hicimos Un acuerdo No a corto plazo Sino que esto va a ser A largo plazo Y bueno Van a venir muchas cosas Interesantes Así pasaba La palabra En primera persona Del Kun Agüero Que dijimos Va a estar siempre Presente En el fútbol Y de esta manera Anunciando su contrato En exclusiva Y lo dijo A largo plazo En las plataformas De Disney Cambiamos de Que propuesta ¿No? Que propuesta Imagínese La propuesta Muy bien A mi si me llaman De Disney Puedo hacer Pato Donald Por ejemplo Que lo que me sale Eso Estaría bueno Cifras millonarias Por supuesto Estos acuerdos Cambiamos de tema Puestos de frontera Que finalmente Llegan a su fin Así es Adrián Una nueva Buena noticia Con respecto A la pandemia Ya que los puestos De las fronteras Del aeropuerto Fueron cerrados Es decir Dieron fin A su labor Lo que significa Que vamos Un pasito más A la finalización Podríamos decir De la pandemia El ministro De salud Luis Medina Ruiz Hizo un reconocimiento Al personal sanitario Afectado En la terminal aérea Durante la pandemia En un simbólico Y emotivo acto Celebrado En el aeropuerto Benjamín Matienzo Dieron fin A la labor Del puesto De fronteras Aéreas Este puesto Fue colocado El 22 de octubre Del año 2020 Y desde esa fecha Los agentes de salud Trabajaron arduamente Las 24 horas Los 7 días De la semana Ocupándose En un principio De la recepción De pasajeros Ingresantes A la provincia Con testeos Aislamientos Seguimientos Y posteriormente La promoción Y prevención De los cuidados Que debían tener Frente al COVID Al respecto El ministro Medina Ruiz Expresó Que cuando Abrieron Ese puesto No sabían Cuando se iba A terminar Y la verdad Que se trabajó De forma impecable Bueno De esta manera Podemos ver Que la pandemia Se va alejando Muy bien Muchas gracias Y van normalizándose Las distintas áreas Acá tenemos un informe También hoy Que hablamos Que es la primera vez En dos años Que después lo vamos a pasar Que no hay Una persona muerta Por COVID En la Argentina Y ese es todo Un tema Muy importante Como va volviendo Todo de alguna manera U otra A la normalidad Cambiamos de tema Donde se ha vencido La normalidad Es en Israel Preste atención Y dentro de lo que hace Al ámbito De la situación Que se vive en Israel Precisamente Nuevos disturbios Se dieron Allí en ese país Obviamente Que estamos hablando Que en Jerusalén Dejan más de una Veintena De personas heridas Y todos estos hechos Se los contamos A través de este informe Especial Nuevos enfrentamientos Entre manifestantes palestinos Y policías israelíes En torno a la explanada De las mezquitas De Jerusalén Tercer lugar santo Del Islam La policía israelí Indicó que el domingo Por la mañana Centenares de manifestantes Palestinos Empezaron a recoger Piedras en la explanada Antes de la llegada De judíos Que pueden visitar Este lugar Considerado Como el más sagrado Del judaísmo Las fuerzas de seguridad Ingresaron en la explanada De las mezquitas Según informaron Para desalojar A estos manifestantes Y restablecer el orden Más de una veintena De personas resultaron Heridas en los disturbios La situación La situación es realmente Miserable No se pueden imaginar Lo miserable que es Los incidentes Se producen Cuando se celebran El domingo La misa de Pascua Cristiana Y las oraciones Por Pesach La Pascua Judía Y por el mes musulmán De Ramadán En la ciudad vieja De Jerusalén Confluencia A veces conflictiva De las tres religiones Monoteístas Desde el Vaticano El Papa Francisco Abogó por un acceso libre A los lugares santos De Jerusalén En este día de gloria Pedimos por la paz En Jerusalén Y la paz Para todos los que la aman Cristianos Judíos Y musulmanes Que los israelíes Los palestinos Y todos los habitantes De la ciudad santa Junto con los peregrinos Puedan experimentar La belleza de la paz Vivir en fraternidad Y acceder con libertad A los santos lugares Respetando mutuamente Los derechos de cada uno El respeto recíproco De dirich Y de jazguno Así observamos así Las situaciones De enfrentamientos Que se vivieron Desde el viernes último En lo que fue La semana santa En los distintos tipos De religiones Que conglomeran Precisamente En esa zona Muy bien Gracias Cambiamos de temas Venimos a Tucumán Motoarrebatadores El pan nuestro Y cada día Lamentablemente La inseguridad En moneda corriente Pasa con frecuencia Bastante complicada La situación A pesar de la política De seguridad Que obviamente Busca tratar De descomprimir Esta situación Personas detenidas Y demás Todo un tema Anuelia ¿No? Sí Porque arrancábamos El fin de semana Con hechos delictivos Una persecución Que se llevó A cabo Más o menos En altura De Avenida República del Líbano Al 2300 Y lo va a relatar En primera persona Uno de los encargados De este De este hecho El comisario Jorge Castro Vamos a escuchar En primera persona Y en exclusivo Para Buendía América Las palabras Las palabras del comisario El día viernes Cerca del mediodía En la zona sur De la capital Tucumana Más precisamente En el pasaje García Entre calles Italia y España Dos sujetos masculinos Que se movilizaban En una motocicleta Cometieron un robo Bajo la modalidad De moto de rebato En contra de un hombre Al cual le sustrajeron Una mochila En la cual tenía Diversas pertenencias De valor Inmediatamente Esta persona Se comunicó Con el sistema De emergencia 9-11 Activándose El protocolo Para estos casos En donde se transmitió La característica De los sujetos Y del rodado En el que se movilizaba Es así Que se inició Una búsqueda De los mismos Por parte De personal De móviles A mi cargo Y por parte De personal Motorista Dando esta medida A sus frutos Ya que en Avenida República de Líbano Al 2300 Aproximadamente Los mismos Son divisados Y se inició Un seguimiento De los mismos Quienes a las pocas Cuadras logran Ser interceptados En conjunto Con personal De motorista Pudiendo de esta manera Recuperar la mochila Con toda su pertenencia Procediéndose A la aprehensión De los más vivientes Y al secuestro Del rodado Es así Que posteriormente Se lo trasladó A comisaria De sección Al sexta Para ser puesto A disposición De la justicia En donde La unidad fiscal De delitos Fragantes Avaló La aprehensión De los mismos Y el secuestro Del rodado En el que se movilizaba Cabe destacar Que este procedimiento Estuvo supervisado Por el director De la dirección general De prevención ciudadana Comisario general Julián Condorí Y el subdirector De la misma Comisario mayor Jorge Matafa Bueno así pasaba La palabra del jefe De la división De patrulleros Jorge Gastro Quien nos relataba Este hecho Que sucedió El día viernes Arrancábamos este fin De semana largo Con persecución En nuestra provincia Muy bien Muy bien Muchas gracias Avanzamos nosotros Hablamos de vacunación Hablamos de COVID Se viene la cuarta dosis ¿Cuál es la situación hoy? Así es Adrián Porque Tucumán Avanza Con la vacunación Antigripal Y también Con la cuarta dosis De la vacuna De COVID Llegaron el día jueves A la provincia Más de 33.000 Vacunas Antigripales De las cuales 19.600 Se destinarán A personas mayores De 65 años Y ya se aplica La cuarta dosis Contra el COVID-19 El ministro De salud pública De Tucumán Luis Medina Ruiz Ratificó Que hoy lunes Comenzará A aplicarse La cuarta dosis De la vacuna Contra el coronavirus En nuestra provincia No solo van a cubrir La población En cabs Hospitales Y nodos Sino que también Seguramente Van a llegar A las personas Que poseen La obra social Como PAMI Que en algunos momentos No les alcanzan Las dosis suficientes Que les llegan Así que Esta dotación Que llegó el jueves Va a venir muy bien El funcionario Provincial Detalló Que desde El sistema De salud Están vacunando Contra la gripe En geriátricos Y todos aquellos lugares Donde se encuentran Personas vulnerables También dijo Que Sobre la gripe Que es fundamental Que toda aquella persona Que padece De alguna vulnerabilidad Y es mayor De 65 años O que tiene Alguna enfermedad De base O niños pequeños Entre 6 y 24 meses Se coloquen La vacuna Antigripal Ya que está disponible En todos los Caps Hospitales Y nodos De vacunación Bueno Buena noticia Muy buena noticia Para tenerlo en cuenta Atendiendo la situación Sanitaria Por más que esté Descomprimida la situación Tenemos que Aprovechar la instancia De vacunación Cambiamos de tema Hablamos de juntos Por el cambio Y siempre polémica En la Argentina Entonces pasa ahora Walter Dejá de buscarle El pelo al huevo Y pasa que hay muchos temas Que se están discutiendo Dentro del seno Del Congreso Nacional Y sobre temas Y proyectos Que se van a debatir En este caso La renta extraordinaria Del oficialismo Y es un tema Que juntos por el cambio Quiere rechazar Y dentro de ese contexto Hay una diputada Que ha manifestado La diputada nacional Del interbloque De juntos por el cambio Que es Laura Rodríguez Machado Quien vemos en imágenes A continuación Indicó que su espacio En este sentido Va a votar En contra De este proyecto Que pretende presentar El oficialismo Para crear un aporte A la renta extraordinaria O sea que la diputada Por Córdoba Recordó que todos los impuestos En la Argentina Empiezan por única vez Y después ya se quedan Para siempre Lo que indicaba ella Y dentro de ese contexto La legisladora Brindó también Algunos ejemplos Para justificar Su rechazo A esta iniciativa Del ministro de Economía Martín Guzmán Primero fue El impuesto al cheque Se quedó Después el llamado Impuesto al trabajo Creado por el gobierno peronista Y luego el impuesto A la riqueza Bueno Todos los argentinos Pagamos en posiciones tributarias De acuerdo a nuestros ingresos Eso sugieren que Paguen más Porque el Estado Considera que ganan mucho Esto lo criticaba Así la propia Diputada opositora Ya que actualmente Los que más ganan Más pagan De acuerdo a las alícuotas vigentes Como por ejemplo Los monotributistas Uno ya paga por Ahorrar dinero Y por el tamaño Que tiene la casa Lo que están diciendo ahora Es que Le van a cobrar dos veces Porque ganan mucho Y no tienen que ganar tanto Esto lo sentenciaba así Rodríguez Machado La parlamentaria nacional Considerando que Cuando dicen Que hay que achicar el gasto Muchos dicen Que hay que bajar El gasto social Y porque Por lo tanto Dicen No lo querés Dar a los que menos tienen Y no es así Bueno Estas son las situaciones Que se manifiestan En torno A esta situación De la renta extraordinaria Que es uno de los temas Que está teniendo Rechazo Dentro del seno Del ámbito Del Congreso Nacional Recordemos que Este lunes a la noche Martín Guzmán Va a viajar Rumbo a Washington Para participar De la asamblea Primavera Del Fondo Monetario Internacional Y el Banco Mundial Bueno Antes de viajar Dice antes de ir al avión Va a ser anuncio Después te vamos a comentar Mañana Cuáles serían los anuncios Que va a realizar El propio Ministro de Economía El día de hoy a la noche Bueno Muy bien Vamos a hablar En minutos Con el diputado Roberto Sánchez Asume como titular De la Unión Cívica Radical El próximo viernes No sin visita Pero antes hablamos De San Martín ¿Qué pasó con San Martín? Hablamos de la Primera Nacional Porque San Martín Se enfrentó En caballito Ante Ferro Con una goleada Del Santo Por 4 a 1 Ahí tenemos Imágenes del partido A los 9 minutos Del primer tiempo Federico Jaurdán Abría el marcador Para el Santo Tenemos doblete Porque Juan Mautista Militelo Convertía también Dos tantos Para el conjunto Visitante De Pablo de Muner Y por supuesto No se quedó afuera Diego Sosa Que convirtió también Un santo Para el conjunto De Pablo de Muner Ferro quedó Con 10 en el segundo tiempo Sí señoras Sí señores Porque Gabriel Díaz El número 2 De Ferro Se llevaba a la roja Y también También decir Que el 1 El único gol Que hizo Ferro Lo convertía El número 9 Enzo Díaz Esto pasaba En la Primera Nacional Goleada Del Santo De la Ciudadela 4 a 1 Ante Ferro En caballito Muy bien Y venimos a pasear Un poco acá A la zona del living Porque está el diputado Roberto Sánchez Le agradecemos La deferencia ¿Cómo está diputado? Bienvenido ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día Buen día a vos Buen día a toda la audiencia Y muchas gracias Por la invitación Adrián Hace mucho tiempo Que no venía A tu programa Es verdad Ya lo tenemos lejos Pero viene a la provincia Seguida Nada más que esté en Buenos Aires Bueno Un gran honor ¿No? Que se va a plasmar Este próximo viernes La asunción En la Unión Cívica Radical Como presidente Así es Nosotros veníamos De hace casi tres años Por diferentes motivos Nuestro partido Estaba intervenido Vino la pandemia También en el año 20 En el año 2021 Y no se podía elegir Las autoridades Y ahora en este año Que en el año Este 2022 Se pudo llegar A realizar El proceso A la cual se han cumplido Todos los pasos Que la cual indica La carta orgánica Que es llamado A elecciones A donde también Se hicieron Las reservas de color La presentación De la lista La oficialización De la lista La proclamación De la lista Y ahora Como bien desees vos Está faltando Está faltando El día viernes Próximo Que va a ser El 22 Al mediodía Vamos a tener La presencia Del gobernador De Jujuy Que es Gerardo Morales Que es también El presidente El comité nacional Y va a venir Por acá Por Tucumán A poner en funcionamiento A la junta de gobierno Y a quien va a presidir Así que Son Es importante El paso que ha dado Nuestro partido En la unión cívica radical Que es la columna vertebral De Juntos por el cambio En nuestra provincia La unión cívica radical También es la columna vertebral De Juntos por el cambio A nivel nacional Así que bueno Son procesos que se van dando Y nosotros vamos a trabajar A la cual convocamos Absolutamente a todos En primer lugar A todos los radicales Que siempre después De una contienda Por ahí quedan Algunas tirantes Algo tirantes Entre Como resquemones Así Sí, por supuesto Que es lógico Justamente yo Ayer a la tarde Estaba leyendo Algunas historias De lo que ha sido En la presidencia En la gobernación Perdón De Miguel Campero También de Miguel Crito El caso de Celestino Gelsi Siempre Por supuesto A nivel nacional Y a nivel provincial Los colegios originarios Siempre hay discusiones Que son válidas Que son buenas Y que son necesarias Para poder tener Un objetivo claro Que es Lo que tiene el partido Que somos un partido De gobierno Que somos un partido Que queremos gobernar En nuestros municipios Queremos gobernar La provincia Queremos gobernar El país Y así que bueno Estamos en ese proceso Sabemos que Como te decía En un principio La columna vertebral Del radicalismo A nivel nacional Dentro de Juntos por el Cambio También lo es Acá en la provincia Así que vamos A trabajar En todo este tiempo Que nos queda Para buscar Una alternativa Necesaria Para todos los tucumanos Yo estoy absolutamente Convencido De que Tucumán Puede estar mejor Que viene una decadencia De hace muchos años Y lo hemos visto Acá Muy cerca En Jujuy Hemos visitado La vez pasada A lo que es La provincia de Jujuy Lo que lo ha transformado Gerardo Morales En estos últimos seis años Donde era una provincia Totalmente inviable Como se la veía Con Llenas de Piquete Con lo que es Milagro Salas Con Santillán Que era una provincia Que estaba Inoperante totalmente Y bueno Gerardo lo que hizo Es cambiarla totalmente A la provincia Tuve la oportunidad De estar en el Tan a tiempo Dice usted De posicionarse El camino A la contienda electoral Totalmente Totalmente De acuerdo Nosotros vemos Que la provincia Es totalmente viable La provincia De Tucumán Como lo es viable Cualquier provincia Del norte del país Y lo ha demostrado Como bien digo Gerardo Morales Y tenemos dentro Del radicalismo Provincias que están Gobernadas por Nuestro partido El caso También de Valdez en Corrientes También el caso De Suárez En Mendoza Que están trabajando Muy bien Y dentro de nuestra provincia Tenemos claros ejemplos También De que En nuestros Municipios Que están gobernando El radicalismo El caso de Yerba Buena De Mariano Campero El caso de De Bellavista De Sebastián Salazar En nuestra ciudad De Concepción A la cual Fui Intendente de la ciudad Hasta diciembre del año pasado Ahora está el doctor Alejandro Molinuevo Y demostramos Que Es posible gobernar Estas diferencias Se pueden zanjar La ve usted Con optimismo Totalmente Hoy yo tengo reuniones Con tres dirigentes Con tres dirigentes Radicales Así que Lo vamos a hacer Sabemos que Siempre quedan Esas rispideces Pero creo que Necesitamos Absolutamente De todo De los más jóvenes Hasta los más grandes Lo que han pasado Por distintos Cargos Provinciales Nacionales Municipales Que todos Son valiosos Al momento De poder Unificar un partido Y dar Como te digo Nosotros tenemos Muy claro Que es lo que queremos Tenemos muy claro Que es lo que queremos Queremos darle A los tucumanos Una alternativa De gobierno Sabemos que Tucumán Es una provincia Viable Y que podemos Transformarla Nosotros Una pequeña vivencia La tenemos En nuestros municipios Del radicalismo Acá Y yo la viví En carnes propias Durante seis años Que desde La Desde el municipio En este caso Hemos podido transformar La realidad De todos los concepcionenses Desde el poder Ejecutivo Donde se cambia Realmente La realidad De todas Las personas En este caso De un municipio De concepción Y hablando A nivel Provincial Nosotros podemos Traspolar Ese modelo De gobierno Con esfuerzo Con sacrificio Con honestidad Con trabajo En equipo Que con cada peso Que ingresa Al municipio Va a parar A los bienes Y servicios De obras públicas De nuestro Municipio Lo mismo Lo mismo Puede pasar A nivel Provincial Así que Estamos abocados A eso Formamos parte De Juntos por el Cambio Que es la columna vertebral Y vamos a trabajar Vamos a trabajar Pura y exclusivamente Para eso Para darle a todos los tucumanos Una alternativa De gobierno válido Y sabemos que Tucumán Es totalmente viable Y nosotros lo vamos a hacer viable Diputado Diputado el viernes ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo va a ser? Cuénteme un poco El viernes 22 Con la presencia De nuestro presidente El partido Del partido A nivel nacional Que es Gerardo Morales Que a su vez También es gobernador De la provincia De Jujuy Va a estar acá En la provincia De Tucumán Y nos va a poner En funciones A toda La junta De gobierno Vamos a estar En eso También van a estar Los delegados Del comité nacional Los convencionales Nacionales Todo lo que es La juventud Así que bueno Va a ser Un evento importante Para los Correligionarios Va a ser Seguramente Nuestro partido En Catamarca 851 Así que bueno Invitamos a todos Los que estén Por la ciudad Y puedan Hacer presente Va a ser algo Digamos Muy casero Nada ostentoso Sino ponerlo en funcionamiento A todas las autoridades Del partido Va a ser Un acto importante Que de alguna Manera u otra Es un gran paso Para la unión cívica Radical Tanto tiempo Intervenido Así es Adrián Nosotros estamos Como digo Hace más de 3 años Intervenido Y lo que queremos Es que el partido Funcione Que tiene sus órganos De gobierno Tiene la convención Provincial Tenemos la junta De gobierno Que es importante Que esté funcionando Y después Que en toda la provincia En toda la provincia En cada uno De los departamentos Tenemos las juntas Departamentales Que están conformados Por 10 miembros Y eso es muy importante Que funcione Y nosotros vemos Que en cada lugar En cada departamento En cada ciudad En cada delegación comunal Siempre hay Corregionarios Que quieren levantar Su bandera Para defender Los intereses De nuestro partido Así que Tenemos una gran tarea Una gran tarea Para cumplir De acá Hasta las próximas Elecciones Que van a ser En el año 2023 A sabiendas De que Como bien digo Tenemos Una oportunidad Única Todos los tucumanos De cambiar El rumbo económico Que hoy tiene La provincia Sabemos que Es una provincia Que viene En decadencia De hace muchos años Y nosotros Estamos trabajando Y nos estamos Preparando En distintos equipos Que estamos conformando Para hacer un diagnóstico De lo que le pasa A la provincia Y por eso Dar también Las soluciones necesarias Para salir De este letargo A la cual está La provincia Diputado Muchas gracias Por haber venido Le agradecemos mucho La deferencia Que sé que tuvo Problemas con el tránsito Pero podía llegar Y eso que Usted es bueno En el tránsito Sí, bueno Pero hay momentos Que no se puede pasar Cuando está obstaculizado Tiene que tener Un helicóptero Únicamente Pero bueno Muchísimas gracias Por la invitación Muchas gracias Al canal Y bueno Invitar a todos Los corregionarios Para el día viernes A las 12 horas En el partido Vamos a tener Este acto importante Para todos nosotros Muy bien Muchas gracias Cerramos Cerramos con el diputado Sánchez Cinco minutos Faltan para las No, y si ya cerramos Estamos a cinco minutos Ya nos vamos Mira el reloj Quiere trabajar una hora extra Nos quedamos todos nosotros Hasta aquí llegamos Esto es Buen Día América Siga con Canal América JJ Márquez Todo el equipo Está con nosotros Hoy los despido sentadito Así que les pido disculpas Muchas gracias Estamos mañana nuevamente Seis y media de la mañana Yo me caí Igual que tú Y me levanté Poquito a poco Tu ese mal Lo superé En un día No se quiere Tampoco Él no se olvida Como quiera Hay que vivir La vida Así que dale movimiento Báilame Vamos a amanecerlo Bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo Quiero yo bailar el reggaetón Báilame De lado a lado De lado a lado Báilame Reggaetón De lado a lado De lado a lado Báilame Reggaetón De lado a lado De lado a lado Báilame Reggaetón De lado a lado De lado a lado Báilame Que el pasado Ahora no pa' Después no pa' Mañana ni pa' Sao' Ni de aquí a un mes Si hay que pego Maestro Hay que pasar el test Es quien camina Derecho Pon el mundo al revés Así que ponte la pila Su desarrolla Y vacila Si alguien te salió limón Échale pésima tequila Póntame de la de nadie Si te jalan duro tira Aprovecha el momento Que lo bueno No es que espira Dale, vente Hay fiesta Hay rumba Te llevo el reseteo Lo que mandes perreo Hay fiesta Hay rumba Oh Dame el guayeteo Llama suéltateo Hay fiesta Hay rumba Hay fiesta Llama a una vez O sea no prendime el suelo Hay fiesta Hay rumba Hay fiesta Hay rumba Así que dale movimiento Y báilame Vamos amanezando Bailando Báilame Que la pena se olvida Bailando Bailando Bailando